Y ya estamos aquí con el amigo José de Zona Red. ¿Cómo estás, José? Hola, ¿qué tal, Mighty? Pues muy bien, encantadísimo de que me hayas invitado, encantadísimo de pasarme por aquí a charlar un poco de videojuegos, de la vida, de un poco de lo que me quieras sacar a colación porque vengo dispuesto a todo. O sea que lo que quieras poner sobre la mesa, pues será un poco lo que tratemos de desgranar. Muy bien, muy bien, sí. Siempre, previamente a los podcasts, tengo el protocolo de preguntarle al invitado de qué quiere hablar, de qué no quiere hablar. Y José, bueno, José está abierto a todo, así que... Todo. Eso, sacado de contexto, sacado de contexto, puede sonar francamente mal. Sí, pero bueno, dejámoslo así. Oye, a todo esto, la gente quizá no lo sepa, pero esta es la segunda vez que tenemos un encuentro multiverso de podcast. El anterior también fue un podcast, que fue para haber hecho Summer Returns. Sí, efectivamente, fue por la iniciativa que tú pusiste en marcha en redes sociales. Yo creo que con bastante éxito, a mí me gustó mucho. Luego tú me comentaste que era una cosa como que se hacía a nivel internacional, pero que en habla hispana no era algo como muy frecuente y tal, con diferentes videojuegos. Yo estaba bastante en un terreno que desconocía. Luego sí que vi como un poco, a raíz de lo que tú me comentaste, algunas iniciativas similares. Y ha habido cosas, por ejemplo, con Dragon Quest en su versión de Nintendo 3DS, por ejemplo, con Mente y cosas así. Yo no soy muy de redes sociales, no me gustan especialmente. Las uso porque tienen unas ventajas incuestionables, como por ejemplo contactar con alguien que vive en Chile cuando estás en una puntita de España. Pero por otro lado, tienen cosas horribles. Y yo, por ejemplo, con Twitter me he dado cuenta de que si paso un día en el cual no entro, probablemente ese día es mejor en términos generales que un día que estoy muy activo en Twitter. Porque se ha convertido como en un lugar muy tóxico. Y no hablo de videojuegos específicamente, sino que hablo en general. Y no hablo de política, que es como el gran pozo de basura que hay en Twitter. Es un hoyo negro infinito. No puedes hablar de política en Twitter. En general, gente quejándose de que el autobús se retrasó tres minutos, de que esta película que fueron a ver no les gustó, de que les pasó cualquier estupidez en la calle, que son trivialidades, pero se convierten en algo muy negativo. Es como un fondo de negatividad que a mí llega un momento en el que me agobia un montón. Como supongo que a ti te esté agobiando que hayas salido por aquí sin que tú me hayas preguntado ni que haya empezado apenas el podcast. Pero bueno, fue una cosa que me vino un poco a colación del contacto que mantuvimos en aquella ocasión. Que todo tiene sus lados buenos y sus lados malos en redes sociales. Y supongo que habrá épocas, pero yo ahora mismo me encuentro en un momento con las redes sociales de desencanto en el cual lo negativo pesa más que lo positivo y las tengo un poco abandonadas. De hecho, te costó, creo, contactar conmigo. Bastante. Esto lleva como de 2017. Bastante tiempo. Ustedes no lo saben, pero yo le mandé a José muchos tweets internos, mensajes privados en Twitter. Porque teníamos la conversación ahí cuando fue todo lo de Operation Summer Returns. Bien fluía, todo bien. Pero en un momento José no me respondía nada. Y no me respondiste después cuando habíamos puesto de acuerdo para un podcast. Y yo también se me olvidó, lo dejé pasar. Pero después quise este año volver y no, no, nada, nada, nada. Y me preocupé harto, pensé que estabas enojado o algo. No, 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 para nada. Nada, sucede también otra cosa, que me llegan muchas notificaciones, no a mí personalmente, pero entre la cuenta mía, la cuenta de Zona Red, la cuenta de no sé qué, la cuenta de no sé cuánto. Al final son un montón de cuentas las que tengo que un poco dar respuesta y tal. Y hay veces que se me pasan cosas, que me agobio, que las dejo pasar y entonces como seguro que hay gente escuchándome que me ha escrito por historias y que de pronto piensan, este tío se olvidó, este tío no me hizo caso, pues probablemente lo tengo guardado en algún lugar e iré dando respuestas. Sí, 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 sí. Tengo muchas etiquetas en mi bandeja de Gmail también con cosas de gente que yo que sé que me escribe y voy almacenando para un lado y para otro. Es una historia. Por ejemplo, ahora tengo un compromiso en YouTube de responder a todos los comentarios que hagan. Porque me parece que alguien que ve un vídeo y que tiene un poco, no solamente la eterna paciencia de escucharme hablar un buen rato, que soy consciente que hablo muchísimo, sino que además decide dejar su opinión, dejar su pregunta, dejar su apreciación, en el término que sea, aunque en general la gente me trata, creo, mejor de lo que me merezco. Me parece que es como por mi parte de recibo que yo me tome la molestia de leer todo y de responder todo. Es muy cansador. Eso es muy cansador. Es agotador. Es agotador porque de media puede haber en un vídeo de Zonored unos 70 comentarios. Y claro, me lleva un rato. Pero es algo que me marco como compromiso y que voy a intentar en realidad hacer. Sí, sí, sí. No, muy bien. Bueno, todo lo que decías tú de Twitter, de que llega a ser tóxico, te puede llegar a deprimir incluso algunas cosas. Twitter y en general todos los medios de comunicación por internet. Eso tiene un nombre. El cansancio tecnológico. Agotamiento tecnológico. La gente como que se empieza a tener menos tolerancia, quiere las cosas más inmediatas. Le sale un pequeño problema en el camino y como que eso te echa a perder un día entero. Y todo eso por el exceso de tecnología que estamos hoy en día bombardeados. Entonces, entiendo. Te entiendo que tengas esa decisión en Twitter de cómo pasar de largo de que así todo. Sí. Luego, bueno, a título personal y sin entrar en detalles, también tengo una época un poco complicada últimamente. Y a nivel profesional muchísima carga de trabajo desde muchos frentes. Entonces, se mezcla un poco todo. Y Twitter, por ejemplo, se convirtió en un lastre. En una cosa que yo notaba que me perjudicaba. Porque entraba y si ya estás tú con un estado de ánimo un poco a la baja. Y entras ahí y encuentras a un montón de gente que yo supongo que en su vida diaria no pueden ser tan infelices. Tienen que tener un poco de mejor humor. Pero en redes sociales están como muy a mano para quejarte de esas pequeñas cosas que te molestan cada día. Entonces, al final, lees 50 mensajes seguidos de gente quejándose de pequeñas tonterías. Además, en un tono muy pasivo-agresivo que es el peor tono. O sea, si tú tienes un problema con algo, expresa el problema que tienes. Y probablemente, si lo expresas de una manera abierta y directa, tenga hasta un fin constructivo. Que se pueda llegar a revertir o a dar la vuelta a ese problema. Sea cual fuese. Pero si tu tono es pasivo-agresivo. Si estás lanzándolo en una indirecta a alguien. Y yo nunca he tenido así conflictos en Twitter. Esto es como cosas de terceros. Es como el fumador pasivo de Twitter. Un poco lo que muchos nos encontramos. Yo creo que eso es en absoluto enriquecedor. En absoluto puede tener un fin positivo. Y en absoluto a la persona que lo escribe le puede hacerse sentir mejor. Porque es como una especie de alivio instantáneo. Pero que no lleva a ningún lugar. Y tu aportación al mundo es nula. Con lo cual, mejor ciérrate tu asquerosa cuenta de Twitter y hazme un robó. Claro. Ese es un temazo que a mí me gustaría hablar. Pero antes de eso, para la gente que no conozca a José Llosa, a Zona Red. Cuéntame, ¿de qué va Zona Red? ¿De qué se trata tu canal? ¿De qué se trata el portal que también pertenece a Zona Red? ¿Alguien se puede encontrar ahí? ¿Cuál es la temática? Claro. Aquí habría que dar la vuelta a lo que dices. Porque en realidad, la parte principal del proyecto de Zona Red es la propia página web. Que es una revista de videojuegos que existe desde tiempos inmemoriales. En realidad, yo no sabría decirte ahora exactamente en qué año se fundó Zona Red. Porque Zona Red arrancó como medio de comunicación de videojuegos en español. Tuvo un tiempo de parón. Y luego, bajo otro grupo editorial, se retomó la marca. Entonces, pues es una de las revistas en realidad pioneras en castellano sobre videojuegos. Con el tiempo, evidentemente... ¿El portal lo manejas tú? ¿Eres parte del equipo? Claro. ¿Cuál es tu cargo en Zona Red? Yo soy coordinador de contenidos y de la redacción ahora mismo. Y desde hace un montón de tiempo. Yo lo que coordino es la parte editorial del equipo. Soy, digamos, el redactor jefe, ¿no? Se podría decir. Yo empecé colaborando en Zona Red, pues mientras he compatibilizado con mis estudios, ya por el 2013, 2012, puede ser. Y 2013, seguramente. Y empecé como colaborador, nada, escribiendo puntualmente noticias y demás. Y con el paso del tiempo, pues fui, yo qué sé, tomando más responsabilidad a medida que hubo la ocasión. Hasta que desde hace, yo qué sé, tres años aproximadamente, probablemente, soy, pues un poco, digamos, ¿no? El redactor jefe de lo que es el portal. Y me dedico fundamentalmente, pues eso, a coordinar el trabajo del equipo y a mantener una línea editorial que intentamos llevar en una dirección. Capitán. No me siento, en absoluto, capitán. Pero eres parte del que se mantenga todo cohesionado y tenga la misma dirección. Soy parte de, de, soy pegamento, ¿no? Porque Zona Red es un portal que trabaja de manera fundamentalmente colaborativa, en el sentido del cual tú te puedes implicar cuando estás trabajando dentro del equipo, tanto como desees, de tal forma que tratamos de hacerlo en un sentido muy comunitario, muy compartido, muy... Transversal, horizontal. Sí, sí. Entonces, la jerarquía no creo que se ajuste mucho, ¿no? A nuestro modo de hacer. Entonces, más es un papel de pegamento. El que tengo o el que, por lo menos, me empeño en tener. Y, en realidad, a nivel de lo que yo hago de una manera práctica, de una manera tangible, fundamentalmente es el canal YouTube. Es a lo que yo me dedico ahora casi al 100%. Que el canal YouTube surge, pues eso, como, pues un poco la parte multimedia de un proyecto editorial, como tantas revistas tienen su canal YouTube. Pero llegó un puntito en el que vi que el reportaje tipo que podía publicar sobre todo, porque yo creo que todas las revistas, ya hablaremos de esto, ¿no? A lo largo de la entrevista. Sí, sí, sí. Han seguido la misma dirección. Pero el reportaje tipo de voz en off explicándote cómo es un videojuego y luego diciendo que eso es un análisis, lo cual habría que poner muy en duda, no funcionaba. Y entonces, pues decidí convertirlo en algo muy, muy, muy personal. Entonces, de pronto empezó a tener cierto interés. Claro, al ser algo muy personal, el canal YouTube de Zona Red tiene mucho de mí, que soy el que hace los vídeos, o de Dani, cuando es Dani el que los hace, o de Raúl, cuando es Raúl el que los hace. Pero bueno, yo soy, como te decía, fundamentalmente yo ahora mismo no escribo, sino que me dedico al canal, ¿no? Entonces tiene mucho de mí. Esto implica que hablo de los temas que a mí me interesan y en muchos casos no son mainstream. Y entonces el canal YouTube de Zona Red ni tiene un millón de reproducciones por vídeo, ni bajo esta filosofía, nunca, jamás, de los jamases, bajo ninguna circunstancia, va a llegar a tenerlos. Porque el comentario más recurrente en el canal YouTube de Zona Red es ¿Cómo puede ser posible que este canal no tenga más suscriptores? Sí, lo he visto, lo he visto. Y es que no puede ser que tenga más suscriptores porque yo soy un tío un poco extraño, entonces tienen que dar en el canal gente extraña para que se queden. La gente normal no va a quedarse en el canal de YouTube de Zona Red. Es un problema ineludible. Pero eso es lo que tú dices. ¿Tú le estás dando mucho de tu persona al canal de YouTube? ¿Qué hace tus vídeos que sean tuyos, que se distinga de cualquier otra cosa? Bueno, yo tengo la respuesta a eso, pero quiero escucharla de ti. A mí me gustaría mucho escuchar la respuesta que tú tienes. Vale, mientras ahí la desarrolla. Mira, me gusta mucho tu canal y lo comenta la gente. Esto es una cosa que tú lo puedes ver en la caja de comentarios de tu canal y en Twitter cuando la gente nos menciona. Primero, eres un tipo que da la impresión de ser un buen tipo. O sea, como de buena persona. Eso me sorprende. La gente lo comentaba antes de empezar el podcast. José es un tipazo, es muy buena persona. Yo digo, wow, o sea, ¿qué estará transmitiendo este hombre? Yo creo que le da esa impresión de que es una buena persona, es un buen tipo. Y sabes que no son muchas las personas que dicen eso durante y antes y después del podcast que te digan que esa persona como que vale, tiene un valor casi como de bonachón. Me da la impresión. Y es porque tú, cuando estás enfrente de la cámara, eres súper natural. Tú sabes que aquí en YouTube están los comentaristas de noticias, los noticieros, los reviewers, los críticos, los documentaristas. Hay todo un género disperso de lo que es videojuegos. Y tú eres tú frente a la cámara. No eres un personaje. No estás tratando de impresionar a alguien con algo. Ni que le nazca alguna emoción como de odio o aberración por alguna noticia típica de la semana. O sea, un escandalazo, qué sé yo. No buscas nada de eso. Tú estás ahí para ofrecer algo. Y de hecho, lo que tú ofreces ni siquiera es un pensamiento tuyo, es una sugerencia. Es una posibilidad que el lector, o sea, la persona que te escucha la pueda aceptar o no. O conversarla incluso. La gente también te responde mucho desde su propia visión lo que tú le estás compartiendo. Y no es algo impuesto. Es bien bonito la relación que tienes con la gente que te vea. Sí, y es lo mejor que... Yo ahora mismo tengo muy poco tiempo, por ejemplo. Mi vida diaria por mil historias. Y YouTube es una cosa que no me duele. Robarle tiempo a otras cosas para hacer el video. Porque fundamentalmente me genera satisfacción. Es como decíamos cuando empezábamos a hablar. Es difícil encontrarse en internet o en redes sociales un sitio donde haya un diálogo normal. Es así de extraño. Y en la caja de comentarios del canal de Zona Red existe un diálogo normal. De gente normal. Hablando de cosas que nos gustan y que nos ponen en común. Y entonces en ese sentido es muy agradable. Te agradezco mucho todo lo que me dices. Me parecen cosas muy bonitas y de nuevo pasadas, ¿no? De vueltas. Yo creo que no me merezco... Que tenéis una visión o planteaste una visión muy idealizada de mí. Pero hay algo que sí que es cierto, ¿no? Yo empecé a escribir de videojuegos porque de pronto... Esto lo conté en algunos sitios. Desde crío siempre me gustaron los videojuegos muchísimo. Pero siempre leí mucho de videojuegos, ¿no? Además de jugar. Y empecé a escribir de videojuegos porque cuando de pronto llego a mi periodo universitario... Hago nuevos círculos de amigos en la facultad y tal y de amigas. Y por casualidad o por circunstancias o por lo que sea... No había apenas aficionados o aficionadas a videojuegos. Entonces no tenía con quién compartir esto. Y encontré en los blogs, que en aquel momento eran blogs, lo que lo estaba partiendo... Encontré en los blogs un lugar donde sí que podías charlar con otras personas acerca de tu hobby o de tu afición. Y yo creo que ese aire es el que sigue impreso en todo esto. Porque yo no soy periodista de profesión. Ni lo voy a ser nunca. Ni nunca me he planteado que escribir sobre videojuegos pudiese ser mi medio de vida dentro de 20 años. Muy difícil que sea eso. Sí, y de hecho yo tengo una profesión que va por otro lado, totalmente distinto. Y por otro lado, tampoco, como te decía, voy a pegar el pelotazo en YouTube. Es algo que ni siquiera planteo como no creo que sea posible. No, es que no va a pasar. Como eso no va a pasar, yo no tengo necesidad de buscarlo. Y puedo hacer simplemente lo que quiero. Y eso es una cosa que está bien, que es bonita. Y supongo que no tanta gente hace exactamente lo que quiere en YouTube. Y entonces es cuando empiezan a salir cosas raras, como lo que tú comentabas. Pues intentar comentar las noticias dirigidas en una dirección. Que sea para despertar cierta salsa porque sabes que va a viralizar y lo van a compartir. Unos porque están contigo a piñón y otros porque te odian. Y van a decir, mirad el video de este tío, qué horrible. Y yo eso no... Si eso sucediese, dejaría de hacer videos. Porque dejaría de ser agradable. Se convertiría en una cosa que no me interesa. Sí, sí. Bueno, es complicado. Un poco es lo que tú haces también. A mí me da la sensación, cuando veo tus videos, que yo creo que tú tienes un ánimo casi de documentalista. En esa taxonomía que hacías al principio, yo estaba pensando, ¿y dónde encajo yo? Y cuando fuiste numerando me quedó claro. Yo quiero ser un documentalista de videojuegos que soy un comentarista de noticias. A mí me gustaría hacer documental o esa aproximación al documental, pero se me hace muy cuesta arriba porque me parece que hay que ser súper exigente y dedicarle muchísimas horas y tiene un mérito increíble y requiere un tiempo del que yo no dispongo. Entonces, me quedo en comentarista de noticias. Y tú, sin embargo, sí que vas un paso más allá a ese documental y a esos análisis más sudos del estado de las cosas. Gracias. Mira, es difícil lo de los documentales. Yo no me considero ni me vendo como documentalista, aunque muchos tienen mis videos de eso. Mi sueño era, en YouTube, ser analista de videojuegos, porque es la cosa más global de todo. No me caso con nada. Pero, en tu caso, creo que dentro de eso, ¿no? Comentarista de noticias. Porque el otro es noticiero. O sea, la gente que crea noticias, o que cree que las crea, en tu caso, es más comentarlo. Mira, esto pasó. Sí. En mi opinión, ¿qué les parece a ustedes? Saquemos algo de esto en limpio. Punto. Sí, eso sí que lo tengo muy claro. En el sentido en el cual, yo no sé cómo lo verás tú esto, pero las noticias de videojuegos están ahí. O sea, cuando una persona, si yo hiciese un video que solo fuese transmitir las cinco noticias más importantes de esa semana o de ese día, yo tengo la certeza de que cuando una persona llegue a mí, ya va a conocer esas noticias. Porque ya las habrá visto o en su feed de reader, o en su tele de Facebook, o en un youtuber mucho más famoso. Es que es súper competitivo. Es demasiado competitivo lo de la noticia. Y tampoco sé muy bien a mí qué me aportaría. Sin embargo, siempre hay noticias de videojuegos que tienen para sacar el de chicha, ¿no? Pasa algo con el crossplay de PlayStation, que es algo de lo que hablé esta semana, y evidentemente hay que entrar ahí y ver qué pasa, ¿no? Y un poco darle la vuelta y girarlo y retorcerlo. Y entonces, sí, son blogs al final, ¿no? Más que videos de noticias. Y de esos blogs, es raro, porque siento que son blogs del 2000... ¿Cómo es? 2006, 2008, como de esa época, como de YouTube, aún era nicho, aún era raro, aún no era comprado por Google. Porque en ese tiempo había gente que se grababa con la cámara, no sabía si había alguien que lo veía detrás de la pantalla, no estaba preocupado de realmente parecer como exacerbado, llamativo, no se gritaba esperando que alguien se riera o algo, era algo más simple. Y tú eras así, tienes como ese formato old style. Sí, sí. Yo en realidad se me ocurrió lo de los blogs, el formato blogs, porque a mí me gusta hablar en público. Lo normal es que no te gusta hablar en público, es lo que le sucede a todo el mundo porque es incómodo. Yo por lo que me dedico tengo que hablar un montón, pero además me gusta, me siento bien. Y un día vi un vídeo de Tomás Roncero, eres de Chile, no sé si sabes quién es Tomás Roncero. No, no me suena nada. Bueno, es un periodista deportivo muy famoso aquí en España y muy polémico. ¿Polémico? Sí, yo vi un vídeo súper polémico. Es muy madridista y tiene muy malas formas. Pero dame un contexto, dame un contexto. Aquí se pone a gritar en frente a la pantalla. Bueno, lo del YouTube es un periodista de mediana edad, digamos. Tiene unos 50 años, entonces es más bien de televisión. Y en televisión hay tertulias de fútbol, habitualmente aquí hay un programa muy famoso en España. Y entonces él es el típico que va a tertulias deportivas y un poco pues estos programas de fútbol que se parecen mucho a los programas del corazón porque empiezan a tirarse puyas entre los diferentes comentaristas y llevándolo todo al terreno personal, pues él sería el rey de eso. Y un día vi un vídeo suyo que era justamente formato blog comentando una noticia. Y me pareció que lo hacía tan sumamente mal a pesar de ser una persona de tanto reconocimiento en su ámbito profesional que dije esta cosa tan sencilla la puedo hacer yo en videojuegos de una manera súper fácil en cuanto a medios y va a estar mucho mejor que lo que está haciendo este señor que en realidad se supone que es un profesional del periodismo. Y eso fue lo que me dio a mí la idea de hacer algo muy sencillo que no tiene guión que simplemente son los temas que quiero tratar y que apenas tiene edición que va todo un poco al vuelo. Y me pareció en su día que era fresco y de todos los formatos que intenté que intenté un montón este es el que más interés suscita y por otro lado el que a mí me resulta también más cómodo totalmente porque es eso es sentarte y charlar sobre como estoy charlando contigo ahora pero solo ¿no? Sí, sí yo también intenté ese formato pero pasa que yo siento que en el YouTube de hoy para tratar de surgir en ese tipo de blog los requisitos son ser hiper carismático no sé como muy excesivo todo todo desmesurado todo es asombroso todo es malo o muy bueno no hay puntos medios para que te funcionen esos blogs en español en YouTube de hoy es como ¿sabes? como que sé que no no sé cómo lo hiciste tú yo no sé cómo surgiste la pregunta es si surgí siquiera ¿no? esa sería una buena pregunta porque en realidad a mí me ve muy muy poquita gente teniendo en cuenta los números que suele mover en YouTube entonces yo no diría que he surgido a ver pero aquí yo veo 30.000 suscriptores y los a ver ¿cuántas personas ven un vídeo? a ver pues unas 3.000 puede ser una media aproximada hay algún vídeo que se ve más hay algún vídeo que se ve un montón hay otros vídeos que no ve nadie pero pero bueno ¿tienes una audiencia? ¿no? serán grandes números pero están ahí están ahí constantes y yo ya voy conociendo un montón de gente y conocí mucha gente a través de de YouTube y gente muy interesante tú por ejemplo ¿no? pero es una cosa porque el formato a ver el público dominante de YouTube son niños de 14 años para abajo hablar de un tema serio sin sin tirar gags sin chiste o sin tirar puyas como no sé tipo salseo es muy difícil que los niños te puedan ver y te puedan tragar hasta el final del vídeo entonces el público que vea a José de Zona Red ¿qué tipo de público es? ¿cómo es el público que te ve a ti? ¿cómo son los amigos que te ven? espero que no haya niños eso sería un buen objetivo claro porque yo no hablo para niños y y si los niños conectasen con lo que yo les intento contar en los vídeos estaría tremendamente decepcionado porque porque no tendría ningún interés ¿no? yo hablo a a gente de mi edad y además intento no el discurso va enfocado a alguien que que sabe de videojuegos no alguien que está de pasada no una persona que empieza a jugar ahora porque no se va a detalles ¿no? tiene que ser alguien que que sea un público como muy muy experto y y si las estadísticas de YouTube que que supongo que tú las habrás consultado de tu canal también y tal son ciertas en general a mí me vea gente a hacerla claro eso entraña un problema que si te dejas fuera a los niños en teoría son los principales consumidores de contenido en vídeo y hablamos de niños sí de gente bastante joven en realidad y si miramos hoy en este preciso instante entramos en la las tendencias de Google vamos a encontrar un montón de bromas y de cosas que que claramente están enfocadas a un público bastante joven como el el reto de tirarle agua caliente a un amigo y de sorpresa totalmente totalmente que ojo que a mí no me parece que esté ni bien ni mal pero como agua caliente no me interesa a ver no tiras agua caliente en concreto no ese tipo de vídeos de bromas y tal a mí no me interesa en absoluto yo no haría eso no tú estás bien que existe no tienes nada de contras no se puede combatir me da me da igual me entristece un poco por ejemplo yo esto lo comento mucho con con mis amigos y tal me entristece pensar en que yo calculo que tú eres más o menos de mi generación yo tengo en torno a 30 años ¿no? sería nuestro tiempo y no sé qué series serían las que estaban de moda cuando tú eras niño allí en Chile pero por ejemplo yo crecí viendo Dragon Ball campeones ¿no? sería un poco Oliver y Benji claro claro sí esas eran un poco las series de anime o de animación que veía que yo veía todos los días ¿no? y con las que crecí de alguna forma y se quedaron contigo totalmente y ahora los chavales crecen viendo pues vídeos de YouTube de bromas y partidas partidas de Clash Royale o lo que sea ¿no? cierto no lo había pensado y aunque en realidad tampoco campeones por ejemplo es algo que haya condicionado mi vida en absoluto lo que sí que te llevas de ver cualquier serie profesional producida para televisión es que empiezas a comprender el lenguaje cinematográfico el lenguaje audiovisual cómo se cómo cómo se está planificado una serie producida en un estudio conoces cosas aprendes cosas aunque no aunque no esté implícito yo soy muy aficionado al cine y me entristece porque ahí hay una generación de chavales que van a crecer viendo YouTube por gente como yo que no saben nada de realización audiovisual y van a ser analfabetos en el consumo cinematográfico y para mí ser un analfabeto en el consumo cinematográfico es poco menos que no saber leer no sé si me estoy explicando la idea a dónde va a dónde va dirigir el bagaje cultural claro saber de cine no solamente es haber visto muchas pelis sino que es comprender el lenguaje del cine y el lenguaje del cine tiene una gramática concreta como por ejemplo tiene el lenguaje escrito y entonces YouTube no tiene esa gramática o tiene su propia gramática entonces ese lenguaje cinematográfico que es evidentemente más culto que el lenguaje que se utiliza en YouTube porque lo hacemos gente que en general somos ajenos a la profesión audiovisual hay una generación que se lo va a perder entonces es como si conociese muy pocas palabras de la lengua en la cual hablan de todo este rollo de los niños consumiendo YouTube que la gente está muy agobiada a mí más que el contenido me agobia que se pierden del consumo de otro tipo de material aunque eso igual es súper relativo yo creo que hoy en día más lo adolescente que los niños consume mucho mucho anime o no sé si por lo mismo YouTube o Netflix o Crunchyroll que se yo que tienen ahí anime 24 horas no sé yo creo que se perderán cosas ganarán otras es complicado el tema pero sea lo que va claro si un niño se queda 24 a 7 viendo a su blogger favorito bueno que tanto le puede ofrecer ese tipo de contenido es complicado sí porque luego se tiende también a generalizar ¿no? pues el blogger tipo de críos le va a ofrecer a chavales unos valores completamente erráticos ¿no? yo recuerdo un blogger infame un uber infame aquí en España no recuerdo creo que se llamaba Reset no sé qué pasó con él que fue ah sí un chico de la pasta de dientes la pasta de dientes a una persona sin hogar es que eso fue eso es de locos demasiado y recuerdo haber visto el video y tenía más likes que dislikes y los comentarios eran horribles eran horribles claro pero porque exista una persona así que está ahí no se puede generalizar YouTube hay de todo hay gente maravillosa enseñando cosas maravillosas a personas de todo tipo de edad entonces esa preocupación en cuanto a los valores que se transmiten a los chavales pues habrá de todo no creo que sea adecuado decir YouTube no vale para niños o para adolescentes pues habrá que un poco de de filtro y de selección ¿no? claro al final va todo en la mano de cada uno lo que uno consume tú eres al final lo que consumes y eso es casi un hecho si te quedas viendo todo el día videos de gatos que se caen de la mesa no sé cuántos temas de conversación vamos a tener pero sí yo creo que hay que tener un punto medio yo trato por lo menos en mi canal de tengo paciencia trato de tener mucha paciencia cuando yo quiero explicar algo de hecho en ningún video he tenido como la sentir la seguridad de lo que voy a explicar la gente lo sabe entonces por cada tema que saco tengo que explicarlo todo tengo que explicarlo todo todo y por qué porque si alguien no lo entiende o no lo vio en otro video o qué sé yo se va a confundir entonces es una de siempre estoy pensando que alguien es más pequeño o que no tiene idea de este tema y tengo que ir para allá a buscar cómo hacer que la cosa sea más simple no más fácil pero más simple y eso es cansador pero yo creo que tú también lo haces porque tú no entregas mucha información sino que haces un recorrido como de preguntas como de situaciones sí un poco de contexto sería un poco el tema pontificar es aburridísimo o sea siempre es mejor dejar pues yo que sé argumentos y que la gente los aproveche o no sobre el tema que sea como ellos consideren en realidad lo más rico de una conversación no es la intervención propia sino que es la respuesta y bajo esa lógica pues yo creo que que se puede operar muy bien en YouTube porque es una plataforma de todo lo que yo he intentado todo lo que yo he andado metido de comunicación de videojuegos blogs artículos reportajes páginas súper grandes páginas más modestas tal lo que te permite una comunicación más directa con la gente es YouTube con diferencia al menos bajo mi punto de vista entonces abrir tema de conversación yo creo que es una muy buena idea sí bueno y tiene toda una cosa educativa aunque uno no lo maneje tanto está implícito ahí la gente aprende incluso si está de desacuerdo contigo yo creo que eso es lo mejor que puede escuchar una opinión distinta a la suya claro yo no me aburriría mucho que la gente estuviese de acuerdo conmigo en cualquier en cualquier tema porque volvemos a lo de antes ¿no? de la crítica del desencuentro es de donde surge el siguiente paso y las siguientes cosas y siempre es un buen día para aprender una lección por cierto toda la gente que está aquí en el chat escuchándonos creo que están como súper súper como pendientes de lo que estamos hablando casi no escriben están súper concentrados recuerden yo creo que es bueno manden sus preguntas recuerden en twitter abajito de la descripción de este video sale ahí preguntas y un enlace en ese enlace en twitter estoy juntando todas las preguntas para el final del podcast para que no se pierdan no se pierdan en el chat mantelas por ahí para que estén más ordenados y prometo que aquí con José vamos a responder todo lo que podamos al final del podcast y bueno sobre videojuegos nos desviamos creo que creo que este va a ser el podcast más metafísica que voy a tener este año porque cosa era para eso nos atendíamos todo un tema y profundizamos y ya llegamos a las médulas yo creo que seguimos hablando de esto vamos a hablar de educación o política o una cuestión así porque vamos para allá yo lo veo estaba pensando justamente eso que como entrevistado es horrible porque no te he dejado de hacer preguntas he hablado de todas las cosas que me han pasado por la mente y me estoy sintiendo esto es bastante normal esto es bastante normal en el podcast multiverso yo navego en el alma de las personas dejo que ellos fluyan y eso también está bien bueno eso es interesante creas un buen clima muchas veces las personas que vienen aquí no tienen no se crean ese mismo espacio en su propio canal no tienen ese espacio para hablar libremente de lo que piensan más allá de sus videos y eso también está bien ahora yo sé que tú y yo los dos somos súper tensos súper serios así que tenemos que relajarnos un poco si no la gente se nos va quiero saber esta es una pregunta estúpida pero quiero saberla ¿crees en alguna cosa paranormal? no ¿nada? ¿eres un hombre de ciencia? totalmente totalmente materialista no 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 ok entonces usar eso a mi favor ¿crees que hay vida fuera de este planeta? no lo descarto eso por otro lado porque no claro ahora parezco parece totalmente incongruente el discurso pero pero hombre no creo en los platillos no no creo en los platillos volantes el señor el señor que una noche sacó a las cabras si vio unas luces en el cielo claro no me permito dudar de su palabra o pero hay pruebas hay pruebas hay imágenes hay videos hay relatos pero igual que igual que igual que se creó la vida en la tierra sí que tiene total sentido es factible que haya vida en otros planetas sí bueno y como una corriente de investigación científica seria financiada o reconocida etcétera etcétera que bueno que estudia estos planetas habitables que son planetas que comparten unas hay una fórmula hay una fórmula no creo en la vida más allá de la muerte crees que no hay vida más allá de la muerte o sea este es la única vida hay que aprovecharla bien ajá y qué pasa con esto con la cómo se llama la telequinesis cómo se llama la que puedes hablar con tu mente a otra persona cómo se llama telepatía telepatía sí pero telepatía bueno no tampoco tampoco esta película de Luke Besón reciente donde Scarlett Johansson conseguía desarrollar un porcentaje mayor de su rendimiento estupidísima el argumento de hecho creo que una de las grandes mentiras en torno a la neurociencia que el 1% del cerebro y qué sé yo y una cosa es que es un estudio real pero que se sacó de contexto y se fue a la mierda lo que se sacó ahí y se hizo una película claro claro eso es yo creo que habría mucho para hablar sobre neurociencia no creo que sea el foro pero 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 sí eso se yo no tiene ninguna base científica plausible vale bueno ahora para toda la gente que nos escucha y saben que José no es un believer de cosas raras mándele un mensaje en Twitter con fotos extrañas y con relatos misteriosos sí 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 reflejo espejo cuando me levanté por la noche o no no algo mejor que busquen en sus videos una cosa rara atrás como del video como una sombra totalmente eso me encantaría por otro lado porque aunque no creo esto que te voy a decir ya es como para sembrar un giro más de incongruencia aunque no creo en nada paranormal ni en vida más allá de la muerte ni nada absoluto que no tiene que no tiene una base científica materialista sí soy muy 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 aficionado de los programas de temas paranormales y de las películas de fantasmas de posesiones de todas esas historias ah vale no le tienes un asco te interesa como tema pero no lo creas como posible sí porque cuando se trata de un programa claro aquí en España el cuarto milenio es conocido por absolutamente cualquier persona no sé si la fama de cuarto milenio Eike Jiménez lo trasciende trasciende la barrera de España sí me lo figuraba pero bueno porque nadie se pierda en el camino a mí me gusta mucho por ejemplo con el paso de los años me ha gustado el programa y me parece muy interesante sus planteamientos y tal lo que pasa que me interesa más de pronto cuando sale una persona explicando pues mi familia se murió y de pronto notábamos su presencia en su casa porque pasaba A, B, C cosas evidentemente yo por lo que te dije antes yo no creo que sucedan esas A, B, C cosas pero sí me interesa mucho conocer el proceso psicológico por el que esa persona llega a conectar con la idea de que es plausible que sucedan A, B, C cosas sí sí hay un capítulo de ese programa español se llama O Parts o fragmentos de aparatos perdidos en el tiempo el reloj pequeñito que encontraron en China y qué sé yo es muy interesante y todo lo tratan de envolver en una cosa tan seria como solemne sí es muy intenso es muy intenso está bueno casi tanto como nosotros casi tanto como nosotros sí sí pero bueno ahí bajamos las revoluciones porque sentía que llevamos muy demasiado tertulia Kaker Jiménez no sé si esto lo has visto hace poco triunfó en redes sociales porque estuvo haciendo un gameplay del Pro Evolution wow dijo sí sí dijo algo así como que en mis tiempos mozos yo jugaba el Pro Evolution y tal y ahí se marcó un gameplay el tío es bastante él debe ser muy muy majete en persona debe ser un tío con el que merece la pena tomarse un esterilizado no no y como que su popularidad se duplica cuando junta él con otra cosa más popular sí sí oye y sobre oye a mí me encanta hablar sobre Electronic Arts es un temazo yo creo que este año y el año pasado fue un un sin parar de noticias de cosas escandalosas y siguen y como que está es un incendio que nunca se acaba yo lo estoy disfrutando sí ahora se acaba de ir el directivo este que se llamaba Patrick Sodenberg sí Sutherland Sutherland vale y y es como un capítulo más en esta historia porque evidentemente la partida de este directivo que era como el 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 tipo de directivo era como genial ¿no? un tío súper joven así como muy dinámico y tal muy muy de portada de de revista el motivo por el que sale evidentemente lo hay que ir a buscar al caso Battlefront y a todo lo que ha envuelto a esa a esa situación y si hacemos un ejercicio de historia de videojuego yo creo que como hecho específico identificable y aislable lo que ha sucedido con Battlefront 2 y todo lo que ya sabemos de micropagos es lo más importante que ha pasado en el videojuego moderno con muchísima diferencia toda la cosa del escándalo de los lootbox un juego que iba hecho para eso ya ni me acuerdo cuál era el el punto donde se quebró todo que hubiera sido era ah ya me acuerdo que era pay to win era todo pay to win claro claro lo que pasa que yo no recuerdo exactamente dónde fue donde estalló el escándalo si fue justo en el lanzamiento si fue antes del lanzamiento si recuerdo que cuando de pronto Battlefront 2 se muestra en en ferias las impresiones fueron buenísimas porque yo no sé si tú has llegado a jugar al propio videojuego pero pero está muy bien es el triple A de manual además para cualquier fan de la guerra de las galaxias y la película está tan cerca la película está muy cerca del lanzamiento que disfrutamos mucho no es que tenga una historia especialmente envolvente pero si está cargada de detalles de fanservice y claro es un juego que al fan de Star Wars le tiene que entrar muy muy bien y de pronto que todo eso que resultaba tan prometedor se vaya por tierra con un sistema completamente abusivo en torno a las loot boxes pues pues es muy curioso ¿no? es esto de ¿hasta dónde puedes tensar la cuerda? pues hasta Battlefront sí sí y es que fue fue una explosión hermosa porque tú me preguntas ¿en qué momento explotó todo? es que no fue una fueron muchas veces que explotó fueron al menos yo contaría unas tres la primera fue con el primero fue Gamespot en junio agosto por ahí que hicieron un video diciendo que EA había llegado demasiado lejos con la loot box ellos fueron los primeros en decirlo después Sutherland hizo comunicados diciendo que cerraron a este estudio que hizo ¿cómo se llama? el de Dead Space ¿cómo se llama? Visceral Visceral Games que cerraron Visceral Games y después de eso vino otro tipo de Electronic Arts diciendo que ya nadie juega los juegos lineales de un solo jugador la gente ya no habla de jugar videojuegos habla de jugar servicios entonces siguió creciendo todo esto una bola de nieve enorme y sacando cuentas más entrevistas entrevistas y cosas que los mismos tipos de DJ dijeron que Visceral Games no iba a ser capaz de hacer un juego como lo hace FIFA que tiene loot boxes que tiene micropago y qué sé yo y Amy Hennings que creo que era la directora del juego de Star Wars que estaba haciendo Visceral Games lo cancelaron lo dijo también no sé si fue exactamente pero ella estaba muy apasionada por Star Wars era muy fan que se yo y decía tengo este gran juego tengo esta idea narrativa que se yo que sea un buen juego single player y viene un tipo de estos pernos y corbata de EA le dice vale pero con FIFA Ultimate Star Team creo que se llama su loot box ¿cómo se llama? FIFA es la sigla FIFA Ultimate Team FIFA Ultimate Team hacemos no sé 5 billones al mes o una cosa así ¿cómo haces eso con este single player Star Wars? y ahí queda pum se cierra el estudio se cancela el juego y así creciendo creciendo noticias noticias sobre pay to win que no lo quieren sacar y llega los The Games Awards donde mucha gente de la industria les tiró les tiraron unas buenas navajas a Electronic Arts en vivo yo hice todo un video hice todo un video de esto en 3 partes 4 partes de Electronic Arts y está ahí bien bien almacenado para que la gente lo recuerde que la industria en un momento dado se fueron todos contra Electronic Arts todos y recuerdo de The Game Awards una anécdota muy bonita es la de Fares el director de A Way Out diciendo algo así como Electronic Arts es horrible ya lo sé pero me han dejado hacer lo que quiero en mi juego y mi juego va a estar muy bien y tal y era como la muestra de que el caso de Electronic Arts había trascendido bastante que se habían roto ya todos los tabúes de tal forma que el problema que se había gestado era imposible de ocultar con una sábana ya y y y él estaba preocupado por su juego él estaba preocupadísimo con su juego claro y él lo único que quería transmitir en el ratito en el cual habló que me parece bueno muy interesante porque también fue director de varias pelis bastante reconocidas además de cine medio indie y y entonces él su único objetivo era muy curioso porque era desvincular su proyecto de las prácticas de la empresa que lo estaba produciendo que es una cosa rara porque es de alguna forma morder la mano que te pero estaba tan claro fue muy extraño porque lo que dijo Joseph Ferris era trató de defender a EA pero al mismo tiempo dejándolos muy mal dijo no 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 mi juego es muy bueno que se yo si alguien me dijera que tu juego va a ser malo porque es de EA yo le diría fuck you el juego va a ser grandioso no tiene nada que ver con los loot boxes y él después dice tratando de arreglarlo como en el camino dice EA me ha tratado muy bien todos los ingresos del juego me lo quedo yo y a pesar de todo eso estaba tan claro en ese momento dado incluso por Electronic Arts que habían metido la pata que él encuentra luz verde para seguir trabajando con ellos en cualquier otro momento histórico o en cualquier otra compañía esas declaraciones que él hizo sobre ese escenario en uno de los momentos más mediáticos de los videojuegos del año probablemente hubiesen terminado y yo puedo seguir contando la historia de EA porque me la sé de morir después de los Games Awards o no sé si fue antes viene este tipo de Sony ahí se me olvida el que dijo nunca seramos como Nintendo ¿cómo se me olvida ese nombre? es que no recuerdo que es Shawn Layden Layden dice en un evento de Sony Experience si no me equivoco no lo dice textual pero todo lo que dice todo es relacionado contra EA además en ese momento claro Sony estaba a piñón con God of War que es un juego con un modelo de negocio totalmente sin que play un ser bueno lineal no en su desarrollo lineal pero si de narrativo etcétera etcétera entonces cuando había incertidumbre con el triple A después de que también la segunda parte de la Tierra Media se subiese al carro de las cajas de loot y tal ellos tenían también la misión ahí de desmarcarse muy claramente bueno ahí Shawn Layden le da una una puñalada a EA muchas veces porque claro saca el tema de que Shawn Layden siempre va a apoyar su estudio interno porque él cree que el juego single player aún es relevante es parte del DNA el DNA de Sony de la narrativa de crear historia de asombrar a la gente que se yo y que nunca van a dejar de hacerlo es parte de ello y él después termina diciendo no quiero ser como ese tipo diciéndole a mi equipo no dejen de hacer ese juego quiero uno multiplayer online era un nombre tenía un nombre esa cosa háganlo yo no quiero ser ese tipo y él se refiere creo que se refiere a Patrick Sutherland con todo lo de Visceral Games con el cierre no, fue hermoso eso fue fue hermoso y fue horrible ya lo disfruté claro Visceral Games no es un estudio que mereciese cerrar eso fue lo terrible y Amy enix es yo creo que una de las creativas más relevantes que los videojuegos han tenido en los últimos tiempos han en buena medida escrito cómo hacer aventuras en tercera persona en la actualidad de alguna forma los videojuegos en tercera persona hoy beben de ideas de ella en general sí, sí ella era la guionista original de la saga de la trilogía original de Uncharted claro y previamente a eso había estado trabajando con Legacy of Kain en eidos y entonces que ahí encontramos también de alguna forma los mimbres para luego construir los juegos en tercera persona que vienen llegando a los siguientes años o sea bueno su reconocimiento está en premios muy recientes muy relevantes en la industria del videojuego y sin duda su futuro es prometedor aunque quedó un poco desencantada de la industria de triple A y se va a hacer un poco un Kojima si no cambia de idea por el camino en cuanto a entrar en el terreno independiente pero claro con un presupuesto seguramente que consiga ella en particular que tiene poco de desarrollo independiente pero yo creo que un poco en este momento de rareza que tienen ahora mismo los videojuegos de corte narrativo que a mí me interesa como seguramente a ti y a muchos de los que nos están escuchando en este momento de rareza probablemente estudios como Ninja Theory con su Hellblade han marcado de alguna forma una ruta o un destello de esperanza porque Hellblade evidentemente no es un triple A en cuanto a números es un desarrollo que además no cuenta con un gran editor detrás pero por otro lado es un juego visualmente muy espectacular y en ese sentido pues quizá ya no sea tan necesario pasar por el aro de las grandes editoras para conseguir un juego espectacular en términos de producción y que sea perfectamente rentable como es Hellblade entonces yo creo que ese es un buen camino un poco si nos damos cuenta y hacemos un examen de los grandes desarrolladores o los creativos que estaban haciendo juegos de corte narrativo en los últimos años más o menos todos han seguido en la misma hoja de ruta porque Amy Heining ahora tiene la idea de hacer su propio estudio por otro lado Ken Levine Bioshock dice chao chao a 2K Games lo cual es una muy mala noticia porque yo creo que Bioshock sin Ken Levine va a ser muy complicada de remontar si es que en algún momento se deciden con la cuarta entrega para fundar su Ghost Tale Studios creo que se llama Hideo Kojima harto de Konami pues esa es la pregunta eso quiero saberlo yo quiero saber qué piensas tú del proyecto de Kojima bueno y qué te ha parecido cómo lo he ido mostrando lo que pienso de Death Stranding es muy difícil porque explicar nada de Death Stranding es muy complicado y he analizado mucho los trailers de hecho hay algún vídeo probablemente de los vídeos más populares del canal YouTube son los análisis de los trailers de Death Stranding y sin embargo es difícil decir nada en concreto del videojuego me interesa todo lo todo lo que haga Kojima me va a interesar siempre porque creo que es uno de las de los grandes talentos en videojuegos y en cuanto y en cuanto a cómo lo está mostrando eso es muy marca Kojima yo creo que que con que con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain con aquello del Joaquin Mogren y tal se vino arriba con el marketing y ahí ahí sigue surcando las olas pero bueno es divertido me parece que es parte del parte del propio videojuego de Hideo Kojima es todo este embrollo en el cual estamos sometidos antes de sur el camino sí bueno es que yo creo que todo lo que lo iba mostrando los trailers y la no sé este rollo como cinemático es para crear suspenso hype o no sé si hype más que incertidumbre qué diablos está haciendo eso al final igual es marketing su proyecto no va a ser desapacidido que podría ser el peor escenario sí lo que pasa que para poder hacer lo que él hace primero tienes que ser Hideo Kojima es decir un estudio que sea completamente desconocido muestra Death Stranding como él lo ha hecho y nadie entiende nada y probablemente a nadie le interesase porque no sabes qué es lo que tienes delante sin embargo como tienes el precedente de Hideo Kojima sabes que viene de Metal Gear que va a ser un juego de acción que va a tener infiltración más o menos te configuras una idea preconcebida en la cabeza y entonces por eso funciona yo creo esta tipo de promoción tan tan inespecífica sí bueno ojalá le funcione porque si no toda la promoción que se ha hecho se le puede venir encima en contra sí bueno y ya tiene como ese yo creo que ya como que viene sonando como que Kojima que estás haciendo un poco extraño sí bueno hay una masa crítica con Kojima increíblemente grande y especialmente sonora y con argumentos además muy sólidos en ese sentido yo creo que él será de esto tan consciente como nosotros lo que pasa que luego cuando saca el videojuego sea cual sea pues al final yo creo que siempre termina funcionando es su mejor baza ¿no? su mejor baza es que al final todo ese discurso en el aire que monta previo al lanzamiento de sus videojuegos luego cuando los videojuegos están en las tiendas funcionan porque por ejemplo un desarrollador o un creativo que tenía un discurso muy en el aire siempre era Peter Mourinhox o Mourinhox uy sí ese tipo que inflaba en sus discursos que este iba a ser el mejor juego del mundo recuerdo una que que no se me olvidé que decía que iba a superar a Zelda en todos los apartados y no sé por qué tenía que no sé por qué tenía que superar a Zelda porque tenía que hacer esa comparativa muy extraño él es así él es así entonces claro él venía con su gran proyecto que sobre la mesa o sobre el papel parecía increíble pero luego había que restar muchos ceros cuando eso salía a la venta y ese ese es un problema en el que yo creo que Kojima no ha caído ahora los juegos de Peter Mourinhox Black Lionhead Lionhead se llama ¿no? era un buen juego me gusta Black and White claro Lionhead era el estudio de desarrollo si no voy errado que fue uno de estos estudios que cerró Microsoft en el 2015 probablemente 2016 que estaban desarrollando no sé si lo recuerdas este videojuego que era Fable Legends que era un poco lo que pasó en Electronic Arts ¿no? tenían una saga que era Fable que era Action RPG a mí me gustaban me parecieron interesantes los videojuegos y de pronto dijeron vamos a hacer algo con Fable que sea super ventas y en aquel momento el MOBA estaba de moda y Fable Legends pues era una especie de smite en el universo era muy raro el mix que estaban haciendo era como un juego MOBA con el nombre de Fable sí y pintaba muy mal la verdad se veía bien pero la idea como que no la entendía que de hecho bueno ahora se comenta que Fable va a volver que los creadores de de Forza Horizon han abierto un segundo estudio ahora que tienen el influjo económico de Microsoft que les ha comprado y ese segundo estudio que se va a dedicar a hacer un juego de acción y RPG en mundo abierto pues un poco encaja muy bien en la descripción de Fable ¿y por qué llegamos a a Fable? que estamos hablando creo que estamos hablando de DJ pero sí 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 no no de inflar las cosas hacer malas cosas en la industria en general sí y volviendo a Electronic Arts por reencauzar el hilo y no sé qué te parecerá a ti yo creo que la última puñalada de Electronic Arts y para mí yo creo que ya la certera porque era lo único que me interesaba de todo lo que estaban haciendo y ahora ya no de todo lo que tenían en cartera y ahora ya no me interesa es el proyecto de Anthem con Mayoware eso está muy extraño este se ve muy extraño ¿tú crees que lo retrasaron solamente porque tenías miedo que la gente se la tirara encima por todas las polémicas? no lo sé no sé yo creo que no sé qué no sé qué pretenden no sé qué pretenden porque es como si tú de pronto eres músico y yo te contrato para escribir un libro tú eres un muy buen músico pero eso no garantiza que seas un gran novelista coger a Mayoware que son contadores de historias por excelencia y a meterlos en un juego tipo Destiny que se basa en el grindeo bla 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 lo que ya sabemos qué sentido tiene entonces a mí esto me pinta muy mal muy mal el juego o sea el juego se va a vender por cómo se ve lo que mostraron se veía muy muy bien o sea puede que las mecánicas sean horribles pero eso de sumergirte en el agua andar en el aire en todas las direcciones sería una muy buena idea visualmente sí sí yo confío yo confío de hecho en que Anthem va a ser un muy buen juego eso yo la verdad que me parece plausible el problema está en el coste de Anthem y el coste es que nos perdemos a la Bioware de Dragon Age Origins que nos perdemos a la Bioware de los primeros Mass Effect claro es el reencauzar el estudio a esa dirección yo creo que es el gran problema de Anthem no el propio videojuego en sí que tiene buena pinta y ahora una pregunta ahí para para poner otro tema ¿qué te parece Xbox o Microsoft hoy en día Sony hoy en día y Nintendo hoy en día? es muy amplio esto no pero aquí resumamos resumamos en síntesis dímelo en una frase ¿qué te parece las tres? una por una una por una Xbox que hoy es una apuesta de futuro está armando su esquema para los próximos años y me parece que se están preparando muy bien creo que los servicios que ofrecen son los mejores que hay hoy día en cualquiera de las plataformas de videoconsola y los estudios y el hecho de que estén comprando estudios pues a medio plazo puede generar un catálogo de juegos exclusivos que es donde más flaquean interesante ¿no? veremos por lo menos están poniendo la intención ellos fueron los que compraron a Ninja Theory ¿no? sí compraron bueno yo creo que Ninja Theory es el más interesante a Playground Games que son los creadores de Forza que eran los que hablábamos antes que si bien desarrollaban en exclusiva para ellos eran un estudio externo y entonces ahora pues ha pasado a sus filas y compraron tres o cuatro estudios interesantes y además estudios medianos ¿no? yo creo que eso tiene mucha intención porque el hecho de comprar estudios medianos implica que todavía tienen mucho potencial por desarrollar me da la sensación en ese sentido yo creo que Nintendo está en su momento antes de Nintendo te falta una cosa importante ¿qué te parece esta estrategia primero que se vayan todos a poner sus juegos en PC en esta cosa de servicio streaming como Netflix y también que estén el tema que tocaste hace poco en tu canal sobre el crossplay con el resto de plataformas claro vale sí, sí es que tiene que ir por ahí enfocado el tema a mí me parece que ahora entramos en una fase en la cual la competencia entre diferentes marcas que ellas entre sí compiten evidentemente necesitan vender sus plataformas o servicios tiene que estar regida por unos elementos que sean distintos es decir cerrar los muros de tu consola como por ejemplo está haciendo Sony yo creo que no beneficia a Sony a ningún nivel no solamente porque de pronto te estés llevando un montón de titulares negativos de Sony no permite el crossplay y el crossplay de Sony se niega bla 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 lo cual es muy mala imagen a mí me lo parece sino que además yo creo que cierras la puerta a que juegos muy importantes como Fortnite por ejemplo se vuelquen contigo porque hoy día Playstation 4 está en una situación de prevalencia o de protagonismo porque tienen un parque de consolas en esta generación increíblemente grande pero que impide que de pronto en la próxima generación el sandwich pegue la vuelta y sea pues Nintendo la Switch la consola prioritaria o sea la sucesora de Xbox y entonces en esa situación pues un poco de desventaja quizá ya no sea tan interesante el tener cerradas tus puertas quizá Epic ya no vea tan interesante apostar de una manera tan clara por ti cuando tú no quieres abrir tu plataforma entonces yo creo que ahí hay un hay una cuestión problemática no, no, no y está interesantísimo sobre todo porque BTS les tiró un mensaje que fue Todd Hogwarts no, yo creo que el último que yo leí fue Pete Hines diciendo que para Legends el crossplay era crítico que era un poco como amenazante casi ¿no? bueno los titulares lo pusieron como ultimátum pero no sé hombre un ultimátum con Fallout sería mucho más o el del scroll en Camino o con Rage o con todo lo que ellos quieran pero pero está ahí o sea están metiendo presión y no es la primera que lo hacen no está metiendo presión que al menos de manera pública los cuatro grandes del crossplay ahora ¿no? Microsoft con su Minecraft que no tiene absolutamente nada que perder por presionar porque no solamente está presionando para un beneficio directo a su videojuego sino que también está desprestigiando su principal competidor o sea que todo es win-win Rocket League la gente es cierto también tiene razón son muchos juegos y son varios de Rocket League es de Microsoft ellos compran el estudio no 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 es un estudio independiente que es que no recuerdo cómo se llama el nombre pero fue exclusivo por un tiempo de Microsoft creo no salió no sé si salió creo de manera simultánea en Steam y en PlayStation Plus como juego de PlayStation Plus de lanzamiento pero si ellos han impulsado el crossplay con con el resto de la plataforma Minecraft Rocket League Fortnite que falta ahí hay un Minecraft Fortnite hay The Elder Scrolls Legends es ahora mismo el que está ahí apretando hay más juegos que tienen juego cruzado y tal pero pero eso serían un poco los pesos los pesos pesados y luego también sucede que en ese juego de servicios al fin de cuentas lo que más te beneficia es tener en una comunidad cuanto más grande mejor y eso Microsoft yo creo que que era un poco por donde tú me lanzabas la pregunta yo creo que tiene todo el sentido que que lancen su catálogo en PC porque a fin de cuentas son los propietarios de Windows que es el operativo prioritario entonces en realidad que no lanzasen sus videojuegos en PC y desaprovechar todo el trabajo que hacen en ordenador es es algo es algo extraño a mí lo que no me extrañaría ver por otro lado y valga la redundancia es una suerte de Game Pass en PC porque tiene es que tiene toda tiene toda la lógica probablemente el gran problema que tiene Microsoft en PC ahora mismo es que Windows Store es un sitio poco atractivo para el jugador de videojuegos como plataforma entonces hasta ofrecer una alternativa ya no digo a Steam sino a Origin en cuanto a funcionalidades y tal les queda bastante camino por andar y no están depositando tampoco grandes esfuerzos en hacer de Windows Store algo es muy extraño el caso de Microsoft quizá ahora yo no lo entiendo ahora quizá en un año más veamos los frutos de lo que están ahí sembrando pero yo no entiendo que gana Microsoft entiendo el crossover el crossplay con PC celulares y todo esto pero con otras consolas todavía no lo pillo no veo cuál es la ganancia ahí de pasar alguna de su IP como Minecraft a Nintendo o Sony es complicado verlo Phil Spencer lo ha explicado pero es tan incluso romántico es tan idealista que me cuesta creer que ese sea el motivo sí a mí Phil Spencer me encanta es un directivo que me gusta porque se nota que le gustan los videojuegos y sí es un idealista pero tiene una visión que yo en muchos puntos me atrae y me resulta es que es genial o sea él no quiere la guerra consola quiere expandir esto bueno yo tengo una teoría no tengo la respuesta pero tengo una teoría de por qué hace todo esto Phil Spencer y lo hace Nintendo y lo hace en el resto de la third party y por qué no lo hace Sony que lo explico en algún video que la guerra de consolas ya terminó solo que algunos no se han dado cuenta la guerra ya no es por consola la guerra es con todo aparato que tenga en la pantalla la guerra consola originalmente era entre Sony Microsoft y Nintendo pero ahora puedes jugar videojuegos incluso gratis desde tu televisor de tu tablet de tu celular ya no es necesario que tengas una consola las consolas se van a quedar obsoletas según Yves Guimó en unos 10 años más final de la siguiente generación Electronic Arts quiere que las consolas mueran porque les conviene no tener intermediarios es lo perfecto un negocio donde no tengas que poner royalties pones tu Origin ahí tu propio sistema de Online y se acabó más dinero para ti entonces y es muy atractivo el Origin Access y el EA Access sí y tiene tiene mucho por dónde ganar ahí entonces me da que Microsoft en algún momento está preparando las negociaciones para hacer cosas entre consolas porque se le va a venir la third party ya no va a tener la obligación de poner su juego en las consolas y eso es peligroso yo siento que eso es peligroso para Sony y Microsoft van a ser Microsoft esto es hablar por hablar es lucubrar está en una posición muy interesante para hacer una Steam Machine que verdaderamente funciona así su próxima consola que en lugar de ser destinada a software propietario como son los juegos de Xbox en la actualidad que funcionan solo en Xbox que ejecutasen juegos de PC pero que fuese el aparato que te monta Microsoft para jugar a videojuegos de manera específica y yo creo que eso sería un buen es un paso con riesgo pero es un paso en el que se puede ganar a muchos niveles es raro yo solamente puedo decir que es raro y este análisis del futuro es un poquito triste también pero mira si en algún momento yo digo esta es una idea mía nomás no tienen que tomarlo como real pero que Microsoft quiera poner buenas relaciones con Nintendo para hacer colaboraciones entre consolas estaría bueno para meterle competencia a todo lo que sea no consola y de ahí el mensaje que pone Nintendo y Microsoft en el trailer de Minecraft ¿cómo se llama la actualización? ah no me acuerdo Play to Weather y al final pone sobrevivir juntas Microsoft y Nintendo juntas ahí en el final del video yo creo que es un mensaje bastante claro para Sony que que distanciarse de estas colaboraciones la va a perjudicar en el momento cuando las third parties crezcan y pongan su propio origen si esto va a venir en algún momento la gente ve mal los juegos de Capcom en streaming como Resident Evil 7 y tanta otra cosa pero en algún momento la tecnología la va a dar y las consolas no van a ser necesarias para jugar hay un proceso gradual en todo esto hace 10 años este debate lo hubiéramos tenido en torno al formato físico y el formato digital y ahora el debate ya no existe porque estamos para bien o para mal habituados al formato digital y viven una especie de convivencia no sé si con fecha de conducida o no con el formato físico pero seguramente tú yo y toda la gente que nos está escuchando además de sus juegos físicos tienen ya una colección más o menos amplia de juegos digitales en Steam a buenos precios en muchos casos su colección digital ya sobrepase a la física entonces habrá un proceso gradual pero que que nos dirigimos no sé si al fin de las consolas pero un modelo de videoconsola circulada del hardware por ejemplo eso es es algo que parece más o menos que en esa dirección vamos no sé si 10 años o cuánto pero por ahí se enfocan las cosas y bueno yo también quiero saber la gente está aquí escuchando muy concentrado ¿qué les parece esta visión del futuro? ¿crees que las consolas van a llegar a desaparecer en algún punto? ¿se viene la guerra la nueva guerra que va a ser con todo Fair Party que ponga su juego online lo podemos jugar desde los televisores celulares qué sé yo o es más bien una idea que se inventó Yviki Mod y Electronic Arts para no sé asustar a Nintendo Microsoft y Sony yo lo veo bastante plausible no sé si va a venir de corte de frontón yo creo que van a patalear las consolas van a tener que hacer algo para incentivar el juego en consolas como lo hace Nintendo con agregando contenido especial o sea no sé si va a ser con Joy-Cons HD 2.0 pero cosas interesantes para incentivar a comprar el aparato más allá de los juegos que el hardware sea atractivo que tenga algo único voy a ir por ahí qué les parece el futuro apocalíptico de las consolas estamos aquí yo con José conversando y recuerden dejar sus preguntas también en Twitter en abajito de la descripción veo poquitas preguntas en Twitter para José y para mí mándenlas ahí para el final del podcast que falta un tanto para llegar ahí así que tiene tiempo para mandarlas ¿cómo te has sentido José? ¿qué tal va el podcast? ¿te sientes cómodo? sí totalmente totalmente ah pero muy bien charlando de temas transversales del mundo del videojuego estaba pensando un poco en lo que estabas comentando y luego también yo creo que estamos en un momento actual que nos puede dar pistas respecto al futuro porque yo creo que daba esto en la clave con este último comentario respecto a formas atractivas y distintas de jugar y hablamos de consola como algo genérico ¿no? porque tenemos de manera tradicional X aparatos que son más o menos sustituibles entre sí de tal forma que pues una Playstation 4 hace más o menos lo mismo que una Xbox One y viceversa y hoy día el catálogo es más compartido que nunca sin embargo Nintendo Switch por ejemplo representa un modelo de videoconsola totalmente diferente y que puede convivir perfectamente con las dos anteriores y no obstante la convivencia entre una Playstation 4 y una Xbox One pues es más complicada entonces de ese respecto quizá y teniendo en cuenta que cada vez hay más gente que juega a videojuegos haya que pensar en un futuro más plural más diverso ¿no? que no sea tan hegemónico que no sea a partir de mañana se va a jugar a videojuegos en streaming sino que de pronto a partir de mañana se va a poder jugar a videojuegos también en streaming pero si te quieres comprar tu Nvidia de nueva generación para montarte un PC Gaming y poder no perder ni un frame pues lo vas a poder hacer y si no pues Nintendo tendrá su opción innovadora para poder jugar a videojuegos como en ninguna otra plataforma estás haciendo y quizá haya que plantearse un futuro más más abierto en lugar de más restrictivo como lo han hecho los celulares que aparecieron de la nada y ahora conviven con todo lo demás incluso se comparten algunos tipos de juegos y si incluso a partir de su aparición se ha creado nuevos tipos de videojuegos no nuevos géneros sino nuevas desde nuevos modelos de negocio hasta nuevas formas de interactuar hasta nuevos modelos narrativos hasta un montón de cosas que a mí por ejemplo a título personal me interesan casi más como experimento que como algo que yo utilice pero que emerge de móviles y si no hubiese habido teléfonos para jugar nunca se hubiese diseñado ese tipo de videojuegos y también el tipo de mercado que hay ahí el free to start free to play y tantas otras modalidades que todos los juegos de celular vamos a revisar algunos comentarios aquí de lo que conversamos hace poco comentario destacado voy a elegir alguno al azar creo que las third parties que busquen eso caerán hondo el futuro son juegos con fortnite guste o no el futuro lo veo muy negro dice Damián no me gustaría perder el tacto con mi consola igual que no me gusta el formato digital dice hotgamer nolly sebastián nolly sebastián acebeo torres el hardware es pasajero el software es el que va evolucionando el que obliga a las consolas a mejorar depende de como evolucionen las capacidades de los videojuegos como para que renta para jugarlos hay algunos comentarios sobre el futuro de las consolas en unos 10 años más a ver si las predicciones de ojalá que no de yvkimo no se cumplan y las consolas siguen ahí estando pero yo creo que las consolas van a van a seguir pero quizá ya no sea no cumplan la misma función que sean más algo similar al amazon fire que a un ordenador que es un poco lo que tenemos hoy en realidad las consolas actuales se parecen muy poco por ejemplo a las consolas de los años 90 en la medida en la cual hoy una consola es un ordenador con una caja que trae escrito encima playstation o microsoft o lo que o lo que sea y antes era un hardware más más cercano por momentos a lo que es una máquina recreativa arcade y entonces aunque lo seguimos tratando como genérico no siempre estamos en el mismo modelo quizá en unos años más no sé cuántos más pero estaríamos hablando de décadas quizá el público que juega videojuegos se expanda tanto que ya estén todos muy muy delimitados gente que solamente juega juegos de celular que yo creo que ya existen gente que solamente juega cosas de pc gente que solamente juega cosas de consolas gente que solamente juega cosas de arcade en en como se llama las maquinitas como se llaman en España las recreativas porque el estilo de vida de cada persona es muy distinto y cada aparato te permite disfrutarlo en distintos tiempos en Japón es muy común lo que parece más o menos claro sí en Japón sí lo que parece más o menos claro es que nadie va a jugar en cascubea porque eso ha sido la gran burbuja de eso intentaron vender la moto ahí pero vaya fiasco no pero por ejemplo lo mismo japoneses hay japoneses que de verdad no tienen consola no juegan nada de celular y lo único que juegan es recreativa máquina de arcade porque salen de la oficina quieren distraerse un rato en el almuerzo que se yo y lo tienen a mano gastan su dinero ahí la pasan bien y pam de nuevo al trabajo y luego a casa y a dormir yo creo que los aparatos se van a ir separando de acuerdo al estilo de vida de cada uno y va a haber opción para todo pero sí va a haber menos supremacía en las consolas como ayer lo está haciendo PC como ayer lo está haciendo los celulares y así así se va como que va a existir uno horizontal yo creo como que va a estar todo muy parejo bien ya hablamos de muchas cosas de la industria hablamos de fantasmas que fue un tema muy malo porque no salió ninguno ¿qué otro tema? ¿te gusta mucho el cine? bueno sí 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 ¿qué te parece toda esta movida y que yo creo que se da más en el público que ve YouTube en español que la gente que lo hace en inglés como que la discusión está más de este lado sobre que los juegos se vayan apareciendo cada vez más más a las películas que sea más contenido narrativo que jugable esto como se llama los simuladores de paseos ¿no? claro es tan tan peyorativo el término que son más como aventuras gráficas que o más tiradas películas que juego mismo ¿te parece bien? ¿te parece mal? ¿cuál es tu opinión respecto a eso? a mí me gustan mucho esos juegos además en particular todos estos juegos de David Cage tipo Detroit o Virginia o los juegos estos de Delta Games por ejemplo Hellblade incluso teniendo combates se mete mucho dentro de ese embrollo hay muchos juegos recientes de los más comentados por no hablar de este tipo de juegos indies donde hay mayor cantidad ¿no? desde Firewatch hasta Finsch hasta a mí me parece bien me parece bien en primer lugar porque igual que hablábamos que va a haber una horizontalidad o que tendemos a ella en cuanto al uso de distintas plataformas de muy diversa índole para jugar a videojuegos yo creo que algo muy bonito que tenemos en la actualidad gracias a un mercado expandido y a una pluralidad de precios de salida muy amplia es que hay videojuegos de todo tipo de todo color entonces el hecho de 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 expresar un rechazo manifiesto una suerte de oposición frente a un género o tipo de videojuegos en particular como pueden ser estos juegos de corte narrativo que además son bastante o relativamente minoritarios yo no lo entiendo muy bien porque no sé a dónde se dirige es decir en qué cambiaría la industria de videojuegos si Detroit no existiese única y exclusivamente la no existencia de Detroit entonces en ese sentido sentir oposición a un género que en absoluto es de influencia pues es extraño así como a priori y luego incrustándonos ya en él y ya esto más a título personal a mí me gustan porque a pesar de que evidentemente beben mucho del cine yo creo que a los videojuegos en general siempre les ha ido bien bebiendo del cine y en particular te permite también explorar una narrativa pues muy discursiva o muy lineal sin de una manera distinta a lo que lo hace el cine porque el cine al fin de cuentas o la televisión no te deja elegir solamente te deja ver tu papel es activo en cuanto tú eres un telespectador que estás prestando atención con lo cual depositas una actividad cognitiva pero el curso de la historia no se ve influenciado por tus designios y en cambio en cualquier videojuego sí que tú tienes la capacidad de designar lo que va a suceder aunque no haya árboles de decisión el que tú decidas entrar en una puerta o no hacerlo o el hecho de que tú marques el ritmo de la aventura son variables muy que no existen y que son interesantes para explorar para explorar el contenido el contenido narrativo porque luego por otro lado lo que lo que no creo que nos lleve a ningún lugar es tampoco enfrentar el cine y los videojuegos porque por ejemplo yo he estado hace poco un poco en la vorágine de expectación ante Resident Evil 2 Remake jugando de nuevo a Resident Evil Make HD en esa colección Origins que salió hace unos años y tal y me vuelvo a dar cuenta de la misma reflexión que se hace siempre con Resident Evil que es un juego tremendamente cinematográfico el hecho de que las cámaras estén fijas en los pasillos que no acompañan al personaje angustia claro y además le da un montaje muy de película al videojuego de pronto yo había partes que no recordaba que pasas por un pasillo y el plano pues se enfoca a la cara del personaje entonces ves como la cara pasar y es un plano que tiene muy poco de videojuego porque en realidad no te permite ver mucho de lo que está sucediendo en la pantalla pero tiene mucho de cine porque estás haciendo un primer plano sí, sí no, los videojuegos han vivido mucho del cine y en el caso de Nintendo que Nintendo siempre ha sido muy reticente a usar eso recuerdo que Koizumi fue el que innovó toda esta cosa de la cámara al hombro él lo hizo bien había otro intento en la época pero que no no hacía muy bien el mix Koizumi que era cineasta se le ocurrió los distintos tipos de cámaras que fueran más adaptativas y mira aunque no sea algo narrativo eso es de cine de exposición como poner la vista la cámara toda esta primera persona nutrió mucho a Mario y todo lo que vino después pero mi pregunta era en otro sentido José y quizá era muy tenso es de explicar pero por ejemplo cuando tienes esta movida de Kojima de que empieza a usar actores reales como Norman Reedus es el protagonista claro es que empieza yo yo empiezo a ver que quieren hacerlo tan mainstream a veces que voy a poner a este super actor que es super popular y entonces este juego va a vender muy bien solamente porque lo tengo ahí marketeado y que se yo y que yo ya lo veo lo veo venir que se va a abrir tanto y que van a tener público y ¿sabes? como que la jugabilidad se perderá un poco con con todo el espectáculo de luces que tiene el cine y que y es malo porque por ejemplo la película de los Transformers ¿sabes? le va super bien pero y tiene ya ¿cuántas? ¿6 películas? sí, bueno bueno y va a salir ahora un spin-off de Transformer Amarillo que no recuerdo que se llama sí, sí, sí Bumblebee efectivamente entonces ese es mi temor cuando tienes tanto público y ya pones cualquier cosa y vende puedes alterar la industria en varios sentidos pero claro también los videojuegos son tan amplios en todas las cosas no sé si será igual que en el cine que parece que cuando tú vas al cine hay como tres tipos de películas nomás comedia, amor y horror los videojuegos es mucho más amplio yo siempre he pensado que la gente que ve películas versus los que juegan videojuegos los que juegan videojuegos son personas menos pasivas menos a dejarse llevar por lo que te muestra en la película porque están experienciando una una vivencia se pueden contraponer a eso puede generarle más cosas que la película misma entonces no son actores pasivos cuando suceden cosas alrededor de los videojuegos las películas no sé yo creo que a mucha gente le da lo mismo ¿qué te parece esto? sí, sí entiendo el punto que me comentas y recuerdo por ejemplo el caso de Heavy Rain que aquí en España se promocionaba en revistas de cine en su momento un poco apelando y era un juego que además también lo ponían en las marquesinas de los autobuses yo creo que fue con Beyond de Dos Almas que fue como se llamó aquí Beyond Two Souls se promocionaba en las marquesinas de los autobuses que eso pues aquí es poco habitual ahora quizás más habitualmente más por ejemplo Dragon Ball por lo menos en mi ciudad tuvo marquesinas y tal pero antes era muy muy era una manera de promocionar un videojuego como si fuese una película y con toda la intención entonces entiendo ese punto que me quieres que me que me pones sobre la mesa sé que es muy negativo no lo estoy poniendo lo estoy exagerando para que se entienda pero el punto me ha exagerado pero vamos ¿qué te parece? es que yo creo que ese videojuego de alguna forma tan casualizado que sea perfectamente accesible a cualquier persona que nunca haya jugado a videojuegos es algo que ya existe porque cualquier persona del planeta tierra le pones Firewatch va a superar Firewatch sin problema aunque nunca jamás haya jugado a videojuegos en su vida entonces si para que Firewatch se venda más de pronto contratan a Downey Jr por poner un ejemplo estúpido pues es un movimiento de marketing pero el videojuego va a ser exactamente igual y va a seguir insistiendo entonces el panorama positivo o negativo va a ser en mismo término positivo o negativo pero no creo por ejemplo que el hecho de que Firewatch por ejemplo fuese un juego con unos cuantos millones de ventas fuese a impedir que hubiese un nuevo Super Mario en los términos que conocemos no creo que sean ahora mismo indiscutiblemente el género narrativo y en concreto el que es de este corte cinematográfico no es en absoluto influencia en la industria ahora mismo no ahora hay que mirar a lo que decía alguien en los comentarios a Fortnite y a esas historias que volverían a enlazar con lo que estuvimos hablando hasta hace un ratito de Electronic Arts ¿no? bueno FIFA es un buen exponente en ese sentido que no tiene que ver necesariamente con cine sino con marketing tú pones a Ronaldo en la portada y eso ya vende vende mucho no necesariamente porque el juego sea bueno y es un juego por año entonces yo creo que más mi recelo es con el marketing más que con las películas mismas cuando marketeas algo al punto que vende porque vende y no tiene ninguna sustancia el juego en sí mismo ¿qué pasa con con esa gente que se queda con ese juego y no sale de ahí? me da un poquito de miedo sí en ese sentido y más allá de lo que son otros ¿no? el marketing de videojuegos probablemente como el marketing de cualquier cosa es perverso por definición ¿no? hace poco yo no sé quién escuchaba decir que en las películas cada vez tiene más interés o cada vez tiene menos relación con su éxito lo que diga la crítica sino que el hecho de que la gente vaya al cine a ver una película está relacionado con muchos otros aspectos que tienen que ver con con la publicidad que tampoco está necesariamente vinculada a la calidad y en videojuegos sucede en muchas ocasiones lo mismo sucede que las compañías de marketing tienen una gran influencia sobre la crítica pero sucede también que cada vez es más irrelevante esa crítica porque hay un montón de medios como son YouTube como son diferentes estrategias de marketing novedosas que funcionan muchísimo mejor o que son muchísimo más determinantes a la hora de vender un nuevo video entonces dentro de todos los campos de perversión que el marketing de videojuegos tiene como en la actualidad el uso de rostros famosos probablemente ni sea el más utilizado ni sea el más problemático por ejemplo no sé que lo habría conversado en un podcast no me acuerdo sacar el tema de los juegos de Barbie que son como wow que muy muy bajo incluso para niños pequeños entonces uno pensaría que Barbie vendería bien en algún aspecto ¿no? y no aunque con todo el marketing que le ponga no va a vender esa cosa pero si el juego de Barbie fuera bueno hombre a lo mejor quizás le iría bien no sé como que igual hay un margen de calidad en estas cosas ¿no? no lo sé hay un punto ¿no? que dicen que los juegos infantiles no venden de hecho hay muy pocos juegos infantiles en la actualidad los niños yo qué sé estarán con sus tablets o con sus historietas pero ya no juegan a videojuegos tradicionales claro pero por ejemplo a ver qué juego infantil podría o no necesariamente infantil sino como como apartado público Kirby yo creo que a Kirby le va muy bien lo que pasa es que Kirby aunque pueda ser jugado por un niño que hay muchos niños de 30 y pico que jugamos ¿no? tú me dices que las ventas de Kirby son todas gente de 30 muy posiblemente yo me yo me yo me llego puesta la camiseta de Kirby ahora mismo pondría la mano pondría la mano en el fuego ¿no? de que eso sucede de que eso sucede así de hecho a mí me da la sensación de que con las franquillas Nintendo tiene que haber por fuerza y necesidad un efecto acumulador de que son generaciones que se van sumando probablemente tú empiezas a jugar a Nintendo cuando eres un crío pero probablemente nunca dejas de jugar a esas licencias que te van acompañando toda tu vida como puede ser Mario como puede ser Donkey Kong como puede ser lo que sea hay un punto ¿no? que podríamos decir que es como el factor Pixar ¿no? que son películas de varias capas de lectura que son películas que a los niños pequeños les entran porque son coloridas accesibles pero que sí de pronto pues una persona adulta encuentra interés en Inside Out o Toy Story o Nemo o la que sea sí de hecho por ejemplo yo buscando a Doris una peli que fui a ver al cine y había niños pero había muchos adultos viendo la película por moto propio no por acompañar a sus hijos vale y un poquitín yo creo que con Nintendo sucede lo mismo ese puntito de la Nintendo es una compañía que hace juegos infantiles además de que es muy perverso también porque siempre lleva una lectura muy peyorativa que resulta a mí me resulta un poco molesta por cínica no por otra cosa no creo que sea cierto en la medida en la cual apelar a ellos como destinados a un público infantil es solamente definir una de sus de sus partes porque yo creo que la inmensa mayoría de gente que juega juego es gente de más edad adolescentes y en adelante adultos y no creo que jueguen porque sean personas infantilizadas yo no me considero en absoluto una persona infantilizada y porque me interesan los videojuegos Nintendo ahí es donde estaría la verdadera pregunta ¿qué es lo que te hace volver a Nintendo una y otra vez? claro esa daría solamente para un solamente un podcast tú das material para mucho mucho dolor eres un tipo súper reflexivo no hombre tú vete tomando nota y nos vamos viendo mira nos queda poco tiempo quiero saber tú sabes que hace no tanto hubo tú si quieres ahora hazme preguntas súper concretas o pídeme o pídeme o hazme las preguntas pero pídeme que sea concreto y así a mí no me molesta que te vaya que te extensa a mí no me molesta lo que pasa del tiempo muy bien voy a ser así como más específico lo que pasó con con todo este revuelo que bueno no sé si fue un revuelo en realidad fue como un pequeño malestar en twitter y que habrá durado unas 24 horas quizás máximo con todo lo que pasó con nintendo el portal que se supo ahí que copiaba plagiaba sacaba cosas de otros portales incluso la url de imágenes ¿qué te pasa esto cuando tú también eres parte de un medio y y parece que como que el respeto entre portales no se da tanto porque no sé si habrás visto el comunicado y todo lo que hubo después de que my nintendo news muy en detalle muy en detalle en esta nota muy en detalle bueno para la gente que no lo sabe no lo sepa my nintendo news un portal estadounidense creo que estadounidense o al menos anglo acusó a nintendo.com de que le sacan material traducido directamente por google translate por lo que ellos dicen y luego pasa esto a salir un comunicado no reconocen nada o explican lo que pasa ahí pero muy no sé con sin mucho ánimo de tomar alguna responsabilidad ahí sino que tienen bastante apoyo y que están bien y bla 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 ¿qué te parece ese escenario? ese escenario hombre me parece que no me gustaría verme en él lo primero que me parece yo la verdad que no no tengo relación con nintendo no por nada no no me malinterprete sino por mera coincidencia entonces lo que te puedo decir te lo puedo decir desde mi visión desde otro medio y de mi visión desde desde fuera ¿no? y y bajo este prisma eh entiendo que son prácticas muy poco deseables ¿no? también muy habituales por otro lado y en medios nintendo eso es un medio bastante considerable en cuanto a tamaño tráfico etc etc pero en medios mucho mayores que nintendo han sucedido recientemente en españa y fuera cosas bueno similares ¿no? o sea que no es algo tampoco particularmente extraordinario sí que puede parecer que nintendo sucede de una manera más sistemática de 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 lo que de lo que pasa por ahí ¿no? entonces eso sus eh responsables deberían hacérselo deberían hacérselo minar lo que también sucede es que cuando tú tienes un equipo grande o muy grande entre manos hay cosas que se escapan de de tu control entonces es muy fácil eh mirar con ojos desafiantes a a tu competencia o a otros medios cuando meten la pata y y hay un mira hay un refrán aquí que lo expresa bastante bien ¿no? dice si escupes para arriba te caerá en la boca no sé si se entiende la la idea entonces yo creo que por ahí va por ahí van las por ahí van las cosas ¿no? sin duda es un problema grave ¿cómo cómo tú hubieras reaccionado por ejemplo si hubieras sabido que alguno de tus redactores y espero este es un casi imaginario que nadie se lo tome sí hipotético si alguien tú te enteras que hay un reactor en en un portal y ¿qué harías tú como jefe de reacción? si me enteras de que hay un redactor en un portal en 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 ese preciso instante vale ahora ahora para para que se entienda ¿por qué tendría que estar afuera? hombre la explicación yo creo que no es no es necesaria pero el el plagio de contenido es aparte de que es muy perjudicial para cualquier página web plagiar contenido en cuanto a google te penaliza un montón y no no es en absoluto algo beneficioso para para ninguna de las partes es una cuestión yo creo también aunque a ti te sorprenda hay gente que no lo entiende yo veo muchos comentarios no sé si defendiendo o o sin asombro pero si todas las revistas se copian entre si todas escriben lo mismo si eso es eso es eso es cierto además en en castellano tenemos una cantidad de medios de alta y se publican muchísimas noticias y a fin de cuentas tú entras en cualquier página y todos hablamos de lo mismo porque hablamos de lo que pasa también entras en cualquier medio generalista y todo el mundo habla habla exactamente exactamente de lo mismo porque al final hablas de lo que de lo que pasa ahí lo que habría que mirar más es el tono con el que se trata la información que que probablemente podría ser mejorable en cuanto a nivel de profundidad dejar un poco a un lado y y nosotros también incluso en la red y esto es una batalla que tenemos que luchar constantemente de dejar un poco a un lado la notita meramente informativa de tres párrafos y entrar en un análisis del suceso relacionando con otra información y y entrando en un plano en un plano subjetivo pero que se haga en ningún caso debe ser excusable y lo que pasa es que yo entiendo que también el el responsable de una página web probablemente no se entere de que eso está pasando hasta que de pronto se descubre con un pastel entre manos como el que está sucediendo ahora mismo en Nintenderos y aparte de tener que solucionar un montón de problemas internos luego probablemente tenga que en su caso por ser algo como muy público lo que está sucediendo dar un montón de explicaciones incómodas bueno es el mundo en que vivimos en español bueno y en inglés también pero como que en español es más permisible a mi parecer bien nos queda muy poco de podcast vamos a empezar a ver las preguntas que ha enviado la gente a twitter aquí para que entre yo y jose respondamos lo que hayan enviado aquí te voy a mandar el enlace jose te voy a mandar a discord para que entre los dos vayamos eligiendo una por una y ahí queda saliendo a ver a ver a ver ¿cuántas son? ¿son muchas? 11 11 preguntas a ver nintendmax a todo esto nintendmax te sigue harto creo que te lo menciono ahí en twitter que trató de contactarte con sí entonces lo sabes ok vale ahí lo podrán revisar entre los dos después hola mighty jose mi pregunta para jose es ¿quién o en qué te inspiras a la hora de hacer los videos? saludos de nintendmax pues creo que ya le respondiste fue una inspiración a la inversa a raíz de un muy mal video ah bueno bueno en ese sentido sí en ese sentido sí pues muy bien nada un saludín tengo tu correo entre manos no te guiño guiño codo codo elige una José vamos a responder aquí a Juanpe que es compañero de Zona Red y también de GTM de la revista Games Tribune no sé si la conoces me suena es un proyecto muy interesante que se hace aquí en España que lleva un montón de años además y ha pasado por diferentes fases y ahora está probablemente en su momento dulce porque son una gente que hacen una revista que empezó siendo digital cuando había revistas impresas en los kioscos sobre videojuegos y ahora que las revistas impresas han desaparecido ellos son referente en cuanto a revistas en formato papel y tienen un proyecto que además es muy colaborativo que funciona bajo demanda que tiene una una colección de suscritos que pagan mes a mes su publicación están buscando la forma de cómo sobrevivir a la era digital viva la Razzik Stone subidos al dólar porque están teniendo muchísimo éxito con un producto para mi gusto de muy alta calidad y que probablemente recomiendo mucho leer así que si tienes ocasión de entrevistarlos en algún momento te podrían dar una entrevista muy interesante sobre sobre el mundo editorial formato papel y todo ese embrollo que hay mucha tela que cortar ahí y seguro ahí va relacionada a esa pregunta sí sí esto es algo además que hablamos en alguna ocasión y me pregunta lo leo si te parece bien me gustaría saber si eso se cree que el formato audiovisual va a terminar sustituyendo al escrito en la vertiente digital gracias y este es un debate que hay yo creo en muchos medios no de videojuegos sino generalistas y desde hace muchísimo tiempo porque la estadística dice que la gente cada vez consume más vídeo y menos texto escrito y si te fijas cualquier periódico generalista tanto en español como en inglés como en cualquier idioma ha ido conformando una vertiente multimedia muy potente con contenidos cada vez más más interesantes por ejemplo bueno no voy a entrar en detalles pero esto es un hecho entonces en ese sentido ha habido ahí un camino que a lo largo de los últimos años ha avanzado mucho pero yo creo que en la actualidad más o menos llegamos a un punto ya de acomodación y para mi gusto y bajo mi punto de vista el formato escrito tiene que tiene que seguir tiene que tiene que seguir funcionando porque me parece más imperecedero que un vídeo lo cual para el registro de la actualidad en cualquier término es es muy importante y luego porque porque también te permite pues esa reflexión de reportaje más profunda de investigación que si bien hay gente como tú que en vídeo lo hace el vídeo se da más a la tertulia a lo que estamos haciendo ahora hay más interacción y que se yo pero que te quita ese pequeño gozo que da en la vida de despertarte temprano en bata o o como sea que te le das en la mañana pescar tu taza de café recostarte en un sillón cómodo pescar una revista y ojearla en la mañana al empezar el día claro leerte la games tribuna así de buena mañana la gente está muy bien sí sí con clase con estilo con elegancia como solamente el papel impreso lo voy a hacer claro pero entonces en lugar de bata yo qué sé tiene que ser como si como una especie de batín ¿no? un boxer tiene que ser ahí zumo de naranja recién exprimido con un pedazo de pizza pegado en la espalda pero sí yo creo que el papel tiene que ser para un público más quizás elitista gente que la voy a pagar porque bueno los digitales todo gratis cosas de pescar el celular ver la noticia te enteras todo o en twitter incluso pero eso tiene ese es el gran reto en la actualidad yo creo que el gran reto del mundo de la en general es que nos acostumbremos a volver a pagar por la información y ahí cuando pase eso va a aumentar la calidad de todo lo que se escribe todo todo la calidad y la independencia sobre todo sobre todo y no solamente y ahora hablamos de prensa generalista no solo de videojuegos que por descontado de videojuegos también eso que no quepa ninguna duda probablemente si pagásemos por la información lo que acabábamos de comentar de nintenderos no sucedería claro bueno ahí hay todo un tema con el periodismo es un tema que yo he tratado de explayarlo aquí en los podcasts pero no encuentro nadie que esté de acuerdo conmigo que mucha gente la que trabaja en las revistas digitales en portales no son periodistas son chicos que les gustaría ser periodistas o les interesa mucho el tema de los videojuegos y que se yo y terminan estando como un reactor sin una proyección estable en el tiempo tú lo decías al principio es muy difícil que puedas vivir de esto siendo solamente reactor quizá dueño de un portal quizá algo más gerencial podría ser pero como como escritor de videojuegos en español es insostenible pero eso pasa porque no hay alguien que le dé el valor al trabajo en esa redacción ni el público ni la misma revista ni los sponsors ni nadie entonces esto se está yendo muy rápido a la nada pero si hubiera interés y hay interés pero van por otros lados yo creo que va por youtube patreon ese tipo de cosas la calidad subiría subiría muy bien y ahora hay un tema ahí de que claro si fueran todos periodistas de dónde sacas el dinero para pagar eso y los que no son periodistas acaso no podrían escribir un propio artículo que se yo y hay un tema ético de trabajo que se yo es muy denso a mí me han confundido con periodista incluso me han dicho que hago un trabajo de periodista que se yo y yo por respeto a la gente que tiene el cartón en la mano que estoy en la universidad siempre digo no yo no soy periodista ejerzo un rol en un espacio de un periodista pero yo no lo soy y tiene que ser así porque si no los chicos que estudian periodismo iban a ser de ellos yo estoy un poco en la misma situación que tú yo antes yo no soy periodista y eso en algunos momentos de mi vida me incomodó un poco justamente por lo que dices por esa sensación de que habrá gente que estudió periodismo y de alguna forma ocupando un lugar que les correspondería a ellos y yo que le doy muchas vueltas a la ética en la vida etcétera etcétera pues sí alguna vez me incomodó y sucede también otra cosa que yo por ejemplo que he tratado con mucha gente que ha pasado por zona red o compañeros en otros portales etcétera etcétera hay gente que no es periodista que hace muy bien su trabajo pero sí que hay yo creo que hay una diferencia grande en la manera de trabajar de alguien que es periodista y alguien que no independientemente de que esa persona que no sea periodista yo que sé pues tenga unos estudios o más cercanos o menos al mundo de la comunicación el hecho de ser periodista al fin de cuentas es lo que te lo que te otorga el modo de trabajar sistemático y profesional en ese área entonces yo creo que debería ser mucho más reconocido su trabajo de lo que es porque es una profesión que ahora mismo yo creo que está pasando por un momento por un momento muy duro muy complicado de una precaridad bastante abultada y tal pero es que a eso se suma que yo creo que están en un momento de poco reconocimiento social por ejemplo en videojuegos en particular lo que es la prensa con mayúsculas la prensa de videojuegos está muy denostada sí que podríamos entrar a ver todos los pecados que la prensa ha cometido pero es un hecho sí bueno y una cosa transversal en el periodismo que el que hace el trabajo de periodista tiene que estar fuera del poder no puede servirle al poder y esto es una cosa muy complicada de explicar me va a costar un poco pero se supone que el periodismo el periodismo bien hecho no puede ser las personas que le paguen el sueldo el poder digamos como las casas de videojuegos impensables cómo vas a juzgar si un juego es bueno si al mismo tiempo el que te paga tu sueldo es el tipo que produjo el juego entonces ahí se crea un vicio el periodista no es el periodista no debiera ser un 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 tipo que copia y pega y traduce o no el periodista es un tipo que azota noticias que grita que ruge que tiene que estar en contra de muchas cosas porque tiene que denunciar cosas claro tiene un rol social luego a ti te sucederá como nos sucede a todos que de pronto tú vuelcas tu visión yo como comentábamos al principio yo por ejemplo hago análisis de la actualidad entonces lo que vuelco es mi visión pero hay mucha gente que consideran que eso no es lo que debe ofrecer un medio de comunicación sino que debe ser la información aséptica lo que se llama la objetividad pero es que la objetividad ¿qué es? la objetividad es lo que tú dices la objetividad es plasmar tu análisis alejado del poder no plasmar un análisis desprovisto de una valoración que yo creo que son dos cosas distintas y luego sucede respecto a lo que es muy intenso explicarlo pero es un tema que aquí a mí me encanta pero bueno así dejándolo en corto yo creo que si la gente empieza a pagar por comprar que te informen bien en papel se vería un poco hipster incluso como esto las barbas los bigotes que volvieron después de como 100 años también puede volver el periodismo en papel y bien hecho y que lo que estés pagando valga la pena yo creo que se puede casi como símbolo de rechazo el papel como símbolo de rechazo a un modo de hacer en internet que no que no funciona sí puede estar guay como idea sí a mí me parece que lo que tú comentabas de del poder de que si las compañías de videojuegos tal hay ahí como dos dos puntos ¿no? que me parecen muy importantes por un lado cuando yo decía que lo importante es pagar por la información es justamente para eso ¿no? para que los medios de comunicación vuelvan a estar al servicio de los editores y no de los anunciantes claro y luego por otro lado que en muchas ocasiones las páginas de videojuegos no son a nivel empresarial entes independientes sino que están incrustadas en grandes medios editoriales entonces de pronto pues pues yo que sé por poner un ejemplo Área Jugones es parte del diario Sport que es un diario deportivo aquí en España ¿vale? entonces claro eso tiene una ventaja para el lector yo creo bastante bastante importante ¿no? y es que en las páginas de videojuegos en muchas ocasiones entra la publicidad como parte del grupo editorial al cual te encuentras entonces pues de pronto mucha de la publicidad que tienes en tu página web pues es de coches o de cine que es fundamentalmente lo que más se promociona pensando en un lector masculino entonces ahí puedes decir lo que quieras de videojuegos porque no vas a puedes coexistir claro entonces ahí hay como un montón de es un tema muy complejo mucho más complejo de lo que puede parecer a simple vista y mucho más complejo además de lo que por ejemplo llega mi capacidad de análisis nada está bueno a mí me gusta hablar de esos temas vamos por la pregunta ¿te parece José? sí claro vale esta la escoger yo pero esta pregunta aún es más densa George George aquí en Twitter hola grandes una pregunta para ambos ¿qué opinan del Gamergate y de la ausencia de Dan Bavra no tengo idea quién es en el pasado Game Lab seguid así cracks no no te enteraste de esto esto pasó aquí en España el Game Lab conoces este evento es una feria en Barcelona donde fue Joe Layden efectivamente y estuvo también Marcerny este año Dan Bavra ¿recuerdas este juego que se llama Kingdom Come Deliverance? esta cosa como histórica que no era como correcta y bla bla Social Social Warriors o algo así ¿no? efectivamente Dan Bavra no recuerdo qué rol juega en ese estudio no sé si era algo no recuerdo qué rol juega es uno de los desarrolladores y parece que pudiera estar cercano a pensamientos o a ideologías más bien cercanas a la extrema derecha y tal esto lo dejo muy en el aire porque es algo más o menos que la red dedujo más que que él haya afirmado ¿vale? en plan se pusieron a buscarle todas sus fotos en el histórico de Twitter y de pronto pues encuentras una foto de él en un contexto cercano a la extrema derecha y nada bueno ya puedes imaginar cómo es el el devenir de los acontecimientos entonces de pronto entre que se generó una polémica por Kingdom Come Deliverance como un juego pues esto que habíamos comentado ahora que no respetaba el rol de las mujeres etcétera etcétera junto a esos aparentes vínculos de Dan Babra con la ideología de extrema derecha pues generó que hubo un movimiento en internet de presión para que Game Lab no trajese a este señor que estaba invitado y finalmente él mismo decidió no venir entonces ahí pues se abrió una suerte de debate que es un debate perpetuo en torno a la libertad de expresión el hecho de que sí el hecho de que si estuvo bien si estuvo mal y yo a este respecto en concreto con lo de Dan Babra me adelanto y luego das tu visión si te parece bien yo tengo sensaciones muy encontradas porque de pronto si efectivamente este hombre vamos a ponernos que tiene una ideología abiertamente racista que no es el caso pero vamos a ponernos una persona hipotética que tiene una ideología racista si es algo de interés para los lectores de un medio de comunicación el hacer una entrevista a una persona abiertamente o públicamente racista este es un debate que está abierto en Estados Unidos en la era Trump y con todo lo que ello con todo lo que ello supone vale entonces yo no sabría qué decir porque puede ser que sí sea interesante para los lectores el hecho de entrevistar a ese hombre aunque tú como periodista puedes enfocar la entrevista en un tono muy crítico y de pronto pues estás evidenciando el problema que tiene esa persona pero por otro lado a la vez que la estás evidenciando estás dando espacio a alguien que quizás no lo merezca entiendes donde veo yo el punto de debate vale bueno yo tengo estoy muy desconectado de ese juego supe de la polémica pero nunca me quedó claro cuál era el pecado del tipo el juego tiene implícitamente todo este mensaje fascista o va a corte la época cuál es el tema dentro del juego dentro del juego cuál era la polémica o no tenía el juego polémico sí, sí el juego también tenía su polémica yo no sabía exactamente cómo había sido y yo este juego no he jugado pero creo que el problema era que se presentaba como una visión de la mujer un poco trasnochada entonces el debate era si es un juego histórico que trata de ser fiel a la época que está representando tiene sentido que figuren de esa forma a la mujer o por contra pues es un juego que está siendo vejatorio vale bueno en realidad es súper no creo que el eje central del juego haya sido esa temática habrá aparecido alguna quest algún diálogo una parte aquí y allá pero no creo que haya sido algo central y ni idea cómo habrá sido el gameplay por eso no ignoré lo que habrá pasado ahí sí me parece malo que la gente se haya puesto a reclamar que no fuera el game lab siento que el juego quizá ni siquiera porque claro él será el el director o el guionista del juego pero hay mucha más gente involucrada qué triste para el juego sí bueno lo que pasa que en este caso el invitado era específicamente él entonces ahí por eso se hizo un poco un poco el tema no sé yo esto de dar voz a cualquier tipo de ideología si yo desconociendo si Dan Bavra qué es lo que piensa lo sabrá él lo de dar voz a cualquier tipo de ideología en un medio de comunicación o un espacio público y hablar así de la libertad de expresión o no es buscar los límites de la libertad de expresión y la tolerancia entre personas es algo que no es una tarea para un sábado a las 2.30 de la mañana o sea es que es que es confuso porque yo no creo que el juego haya tenido esa temática no lo he jugado no tengo idea estoy muy un poco enterado de la polémica pero o sea qué más da o sea están peleando por si la referencia histórica es correcta a la gente de hace no sé cuánto tiempo atrás le ha influido que el juego no tiene sentido no sé para mí parece muy poco importante quizás estoy equivocado yo que lo vi más o menos de manera de hacer y no fui partícipe porque me parecía muy poco interesante el debate en este caso en concreto no digo que el game sea poco interesante que tiene el game es súper interesante pero el caso concreto de Kingdom Com a mí me pareció bastante tedioso si o sea si hubiera sido el juego en una realidad actual moderna sí claro cambia mucho las cosas pero la referencia histórica o no o para aquí o para allí o para aquí o para allí en este caso en concreto ya te digo que a mí no me resultó de mucho interés vale bueno ahí está la respuesta por amigo George que nos escribió esto en Twitter quieres elegir una pregunta más José mira hay una pregunta muy interesante que hace Gastón que tiene que ver con la adicción a los videojuegos como enfermedad que es un tema buenísimo pero no sé si te parece entrar en eso o irnos a algo como más breve así más ligero para cerrar tú me dices yo sé que tú eres psicólogo entonces vendría muy bien esta pregunta incluso vendría para no a ver destruye un tema haciéndolo breve o hablamos de algo más relajado y terminamos bien el podcast no dejémoslo para otro podcast que ese tema está muy bueno dejémoslo para otro día otra oportunidad no lo destruyamos algo más breve me comprometo para otro día a charlar de este tema es que es algo que está como muy en boga que habrá muchas oportunidades para hablar de ello no es un tema muerto va a estar vivo bastante tiempo pues no sé coge la que coge la que quieras vamos a ver una más relajada hay alguien alguien mira esta es muy buena porque esta es la típica pregunta que que se hace mucho pero que siempre es divertida y que tendremos seguro algo que decir los dos la que dice Nacho Torres que que a qué le damos más importancia a la hora de analizar videojuegos no sé si te resulta sí no sí está buena está buena a la hora de analizar un juego mira qué pasa que tú analizas el juego porque tiene el canal hace un comentario lo tienes ahí lo masticas un día me imagino que prepara algunas paras de ideas para hablar en el video pero yo no no analizo juego siento que es muy complicado transmitirlo a terceros hay mucho tema de responsabilidad el juego está dirigido a cierto público y uno está dentro de ese público analizar algo que en principio no me interesa es complicado trato de no hacerlo lo converso en podcast pero analizarlo como review no no lo hago pero a la hora de reflexionarlo para mí solamente para mí como tomarlo como alguna experiencia mía sin tomar en consideración si lo tengo que transmitir a un tercero lo más importante a la hora de analizar un juego yo creo que viene en el haberlo terminado unas semanas después y tratar de recordar con qué me quedo porque hay juegos que a veces los termino y no me acuerdo de nada que que se quedó conmigo no se quedó la música porque la música no era buena el apartado visual tampoco los personajes no me acuerdo cómo se llamaban ni lo que hacían el gameplay realmente me tiraba problemas trato de buscar las cosas positivas con las que se fueron conmigo en qué invertí mi tiempo en ese juego por qué lo jugué en principio habrá sido algo bueno para mí me ayudará a encontrar juegos similares yo me quedo como con eso sensaciones más que idea con sensaciones porque a raíz de esas sensaciones voy a ir buscando más cosas nuevas parecidas o las voy recomendando incluso cosas conscientes de cómo analizarlo ahí no qué aburrido qué aburrido hacer un análisis en tiempo real mientras lo estás jugando preferiría disfrutarlo a concha no preguntarme si nada no o sea que no es trabajo extra yo creo que mi análisis viene como las semanas después me encuentro con un amigo y le digo oh sabes que jugué esto estuvo muy bueno la música aquí la música allá el jefe aquí me encontré este ítem que era muy raro me pasó esto inesperado bla 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 eso es lo que yo me quedo tratar de estructurarlo bien me da mucha flojera a mí me gusta hacer análisis eso sí que me que me gusta y probablemente son los vídeos que más que más tiempo les dedico o más mimo o les cambio más cosas o los miro más y tal también es cierto que son con diferencia lo que más tiempo lleva porque no solamente tienes que jugar al juego sino que tienes que pensarlo y son los únicos vídeos que yo escribo además porque quiero decir lo que quiero decir de una manera concreta y luego sucede también que al canal cuando llevo un análisis suele ser porque el juego me interesa por algo no de que no sea un juego brillante pero pero si lo llevo me interesa porque como te digo es algo que me lleva bastante tiempo bastante trabajo tal entonces dedicar todo ese esfuerzo para no recomendar un juego en concreto pues me da un poco de pereza ¿no? no, no tienes razón pero ¿no te pasa por ejemplo con presión? o sea porque hacer análisis en tipo vídeo que se yo te presiona el tiempo también ¿no? o sea tienes que terminarlo me imagino para hacer el análisis sí, sí claro yo no alcanzo a disfrutar los juegos si tuviera que hacer eso sí hay un punto ¿no? en el cual si tienes la obligación de jugar que eso que escribe de videojuegos hay veces que tienes la obligación de acabar para cierta fecha algo y tienes que jugar a toda pastilla y probablemente eso parece una tontería pero yo creo que puede influenciar en el juicio que vas a hacer sobre ese juego porque igual si te lo hubieras podido jugar a tu ritmo con tus sesiones de juego habituales y tal lo disfrutas más que pegándote un par de jornadas maratonianas para llegar a la fecha correspondiente eso luego puede verse reflejado en tus conclusiones sobre el videojuego no y hay gente que termina muy quemada imagínate bueno hay muchos juegos cortos indie que se yo pero no sé un juego que de verdad tiene mucha mucha que no te guste y estás ahí 70 horas ahí jugando y dices dios ¿cuándo termine esto? claro es que y es que eso eso va a pasar pero 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 centrando la respuesta en lo que comenta Nacho de qué es lo que lo que le doy más importancia hay dos aspectos a los cuales yo le doy mucha importancia a la hora de analizar uno es la que innove que va un poco en el sentido de lo que de lo que decías tú Mighty que sea algo que te sorprenda que de pronto cuando pienses en ese videojuego que haya que pienses en ciertos aspectos que sobresalgan y que no sean lo siempre visto y luego lo segundo y lo que es más importante para mí con muchísima diferencia que sea coherente que 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 la visión del conjunto del videojuego tenga sentido no que haya por ejemplo un apartado visual muy interesante pero después no tenga nada que ver los elementos y sea todo inconexo o por ejemplo para mí Zelda Mereza The Wild es un 10 sobre 10 y y es probablemente el mejor videojuego que se ha hecho hasta ahora tiene mucho cariño y lo es sí 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 pero 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 yo creo que lo es justamente porque me parece que está construido de una manera totalmente coherente no sé si si has tenido la oportunidad de jugar pero hombre claro que sí yo creo que lo es sí es un muy muy buen juego y tú te refieres coherente en el sentido de que está todo muy equilibrado en la parte visual la gráfica la dificultad todo esto como está todo integrado algo así me refiero ¿no? y luego también el sentido la gran diferencia de este Zelda respecto a otros es que las mazmorras desaparecen pero bueno las mazmorras en el sentido la gran mazmorra de Zelda desaparece pero yo creo que lo que sucede es que no es que sea una pérdida en el sentido en el cual que se eliminen las mazmorras sino que es al contrario es que las mazmorras se abren y todo el universo es una gran mazmorra porque es un juego super manipulable claro en todo su mundo ¿no? que no es que el mundo ya no es para ir de A a B sino que el mundo es el juego y tú puedes pues de pronto hacer una hoguera aquí y saltar allí y generar un mecanismo y darle aire y de pronto sucede pues algo increíble y totalmente distinto a lo que me va a suceder en mi partida porque estás jugando con el mundo retorciendo el mundo abierto y nunca antes un videojuego había hecho eso por eso me parece que es lo mejor que se ha hecho y luego por otro lado es coherente en la medida en la cual todo lo que hay dentro del cartucho dentro de la aventura se utiliza hasta las briznas de los árboles tienen sentido e impacto en cómo se juega y por eso por eso me parece la idea de coherencia es todo suma todo es una gran bola que rueda de manera al unísono un juego fascinante sí Zelda es uno de los pocos juegos que hace todo eso tan tan bien que no hay desperdicio en ninguna parte del juego todo tiene como un sentido que se va sumando todo suma todo 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 y eso no hay ningún juego que lo haga en ese en ese sentido pero pasa que igual la pregunta era un poco tramposa porque claro Zelda Breath of the Wild tú lo puedes analizar es interminable incluso puedes tirarle 80 horas en cualquier parte del rincón del juego y te va a parecer bien yo yo pensaba más análisis en esta cosa como de tirarle número gráfico historia jugabilidad y pam tienes un 9 eso eso es un trabajo ya casi de ir de ir la vi papel y empezar a escribir cosas lo mío es más de sensaciones sí lo que pasa es que nosotros eso lo hemos tirado a la basura eso antes por ejemplo en zona red lo teníamos esa nota final 9 o lo que sea y jugabilidad historia papapapa y eso hubo un momento dado en que lo tiramos a la basura hicimos como una especie de manual de cómo analizar juegos en zona red y decidimos que el análisis por un lado tenía que ser la sensación del analista basada en su partida en su conocimiento del género y en su experiencia previa pero es una sensación que al final tú generas como digamos de un juicio experto de analista podríamos decir así y luego por otro lado que fuese un texto que analizase el conjunto de la obra que no que no despiezase el juego en gráficos historia y tal porque no nos parecía que tenía sentido sino que todo se viese en todo momento como un elemento de conjunto que tú al final puedes valorar su aspecto visual algo más flexible pero nos interesaba mucho la valoración conjunta que no se fuese solamente el típico no sé el análisis habitual que se lee es pues un análisis que es bastante descriptivo que incluye información correspondiente a la historia a los gráficos al sonido y luego al final un párrafo de conclusión eso sería tal pues consideramos que el párrafo de conclusión en realidad es lo más interesante de análisis entonces en lugar de que haya un 70% de información 30% de conclusión por ejemplo pues al revés que esa conclusión fuese el grueso del análisis lo que te pareció el juego y que el 30% restante por ejemplo fuese ya ese elemento más descriptivo de así son los gráficos así son las historias bueno y ahí también hay un tema de que la gente no va a tu artículo a leerlo sino que se va hasta abajo a buscar la nota y hasta luego bueno pero eso hay que contar con ello y yo lo hago porque al final si Spiderman acaba de salir tú te vas a leer el par de análisis de las webs que te gustan o verte el par de vídeos de los canales de YouTube que te interesan pero vas a Metacritic y cotidian a ver un poco los medios no sé yo creo que si hiciera un análisis de un juego que no lo he hecho nunca en el canal haría un metanálisis terrible me mataría haciendo secciones y secciones del juego sería una cosa muy chistosa bueno sería muy interesante también quizá pues bien esa fue la pregunta relajada esa fue la pregunta relajada para terminar esa fue la pregunta relajada mira yo creo que José y yo los dos juntos no podríamos hacer una sesión de chiste ni nada relajado demasiado reflexivo eso está muy bueno no sé si la gente no aguantará no lo creas tres horas aquí divagando sí bueno ahora sí muchas gracias chicos por acompañarnos en este podcast multiverso aquí con José Yosa de Zona Red aquí estoy viendo que el chat en un momento se disparó la gente está teniendo una discusión la van a poder seguir haciendo después que nosotros nos vayamos pero qué bien algo pasó ahí que hay debate pues muy bien comentarios finales José que explete agradecerte que te hayas pasado agradecerte que te hayas pasado agradecerte la invitación perdón que te hayas pasado claro de siempre estás despidiendo gente de mi canal o lo que sea sí sí es que es muy tarde entonces ya me patina la neurona agradecerte la invitación un rato muy muy relajado por aquí y charlando un poco de todo en general que yo creo que también se agradece porque no habíamos hablado tampoco mucho de que íbamos a no esto siempre es freestyle lo que venga lo que salga entonces me pareció muy muy divertido el ratillo espero que no haya sido muy tedioso espero no haberte reventado el guión a mí me gusta esto lo que pasa es que nos extendemos de hecho lo siento pero nos extendimos más de media hora no me había dado cuenta la pregunta relajada no sé nunca fue relajada hiciste una mala selección esto fue tu culpa no esto no es mi culpa me niego a aceptar la culpa de esto tú elegiste la pregunta a mí me diste carta blanca para elegir la pregunta y yo le dije que esa pregunta es bastante común es bastante común y pese a ser bastante común a mí me parece muy difícil responder yo me lancé ahí como como la visión de conjunto y tal me tiré ahí un poco el pastel porque ya la tengo muy pensada pero así de primera es una pregunta es que parecía una buena idea parecía una buena idea pero es que salió mal y nos extendimos tanto pues nada muchísimas gracias Mighty por la invitación y a la gente que ha estado siguiendo este ratillo espero que que lo hayan disfrutado bien chicos ahora sí nos despedimos muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente podcast multiverso hasta luego cuídense chao un saludo y un saludo